Bueno, buenas tardes para todos los asistentes a esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En la tarde noche de hoy vamos a hacer una remembranza muy rápida pero de nivel estratégico y geopolítico de lo que fue la operación Anorí en el año de 1973 contra el ELN. Se cumplen en este mes de septiembre, 48 años después de que el Ejército Nacional encabeza del entonces coronel Hernán Hurtado Vallejo, uno de los grandes soldados que ha tenido nuestro ejército, comandó una brillante operación militar que condujo prácticamente al aniquilamiento de lo que se llamó o que lo que la organización terrorista llama el primer ELN como consecuencia de un trabajo sistemático, sostenido, calculado y muy bien articulado de la del comando operativo número 10 en la región del nordeste antioqueño, más específicamente en el municipio de Anorí. Intentaremos dentro de estos 45, 50 minutos de la exposición resaltar los aspectos mucho más importantes porque naturalmente esto es una operación que por su naturaleza y su contenido y su dinámica ameritaría va a hacer un curso completo para evaluarla desde todos los campos del poder nacional de la estrategia y de la táctica con que se ha desarrollado las operaciones militares en Colombia, pero en especial esta porque es icónica y es el reflejo y el resultado de un trabajo de mucho tesón, de mucha inteligencia, de mucha persistencia, de mucha creatividad y que le cambió la forma de combate a la guerra de guerrillas en Colombia y al mismo movimiento subversivo en su forma de operar y también a la política le dejó muchas enseñanzas que desafortunadamente no fueron aprendidas y por eso todavía 48 años después tenemos a este grupo terrorista haciendo daños. Entonces tenemos aquí que la que la operación Anorí fue una victoria militar y una derrota política y ahora que está de moda lo que ocurrió en Afganistán con los Estados Unidos pues se podría decir lo mismo, los soldados como siempre cumpliendo su deber, pero la dirigencia política inferior a los retos e inferior a las condiciones que imponen las épocas a los seres humanos. De esa operación tengo el honor de haber entrevistado a mi general Gustavo Vallejo y haber hecho un trabajo muy serio, muy bien documentado y con todos los elementos necesarios para hacer el primer libro que se escribió sobre esa operación que es el de Cóndor en el aire. ¿Y por qué Cóndor en el aire? Porque la clave, la clave de esa operación para cuando una unidad entraba en contacto con los terroristas y la necesidad de actuar de inmediato con unas unidades helicoportadas que se tenían disponibles para apoyar el combate, el comandante no se ponía a dar muchas explicaciones, sino que simplemente anunciaba al radiooperador Cóndor en el aire y como mi general Lutador, una persona tan acuciosa, tan detallista, tenía no sólo en el mapa, sino en la memoria, tenía una memoria impresionante, una inteligencia fuera de serie, ubicado en el terreno, a cada una de sus tropas y a cada una de las unidades en lo que estaba haciendo, entonces era muy fácil para él actuar de inmediato y las contraguerrillas que tenía disponibles, pues estaban atentas para actuar en el área y muy motivadas. Como lo vamos a ver más adelante, el liderazgo que desplegó mi general Lutador fue algo que la historia militar colombiana aún no le ha dado el realce porque con muchas dificultades como las tuvimos todos, quienes en algún momento comandamos operaciones de contraguerrillas en áreas difíciles, él las supo sortear porque era una persona de mucha creatividad, de mucho empuje y que tomaba decisiones trascendentales como algunas que vamos a analizar aquí. Entonces, esa victoria militar es producto de una sola persona, claro, la condujeron muchos subalternos que fueron brillantes todos, pero no se puede negar que el liderazgo, la concepción, el ejemplo, corresponde a un solo hombre y fue el general Gustavo Vallejo, el coronel Gustavo Vallejo, que haya puntos de vista diferentes, pues son respetables, pero lo que nos deja la investigación y lo que hemos estudiado en documentos escritos por el mismo ELN, no hay duda que fue gracias a ese liderazgo, a esa fortaleza mental y moral e intelectual que tenía el comandante del comando operativo número 10. Entonces, se cumplen, señores, señoras, 48 años después de que el Ejército Nacional, por medio del comando operativo número 10, golpeó al ELN. Y como se está hablando de memoria histórica y no se cuentan las cosas como son, procuraremos en este espacio tocar algunos puntos de memoria histórica que sería bueno recordárselos al país permanentemente acerca de lo que ha sido el sacrificio de sus soldados en defensa de la libertad, la democracia de la república y del futuro que debemos construir y debemos seguir construyendo entre todos. Entonces, puede que haya más antecedentes estratégicos pero les pedimos a los asistentes que nos concentremos en estos aspectos porque básicamente son como los más gruesos de lo que ocurre antes del que el ELN haya combatido en Enorilla ha sido derrotado. Hablemos del Frente Nacional. Recordemos que el país se le sale de las manos a la dirigencia política en los años 50 y que sube al poder el general Rojas Pinilla hace un gobierno muy progresista para el país en el buen sentido de la palabra, no al estilo de la izquierda de ahora, sino que desarrolla realmente el país, le trae progreso y eso le causa mucho resquemor a la dirigencia política de ambos lados y se inventan todas las formas posibles para sacarlo porque era una piedra en el zapato. El Frente Nacional básicamente se creó fue para acabar con el general Rojas Pinilla y para acabar con la presencia de los militares en la política porque veían que con la organización, la disciplina y el raigambre que tenían las fuerzas militares, en especial el ejército dentro de la población, pues se les iba a convertir en un dolor de cabeza para ellos volver a manejar lo que más les gusta, la nómina y el presupuesto. Por eso los dirigentes de los dos partidos se pusieron de acuerdo en España, en dos ciudades distintas y finalmente firmaron un pacto de Frente Nacional que fue el caldo de cultivo para que aparecieran las guerrillas comunistas formalmente, porque el Partido Comunista ya tenía sus guerrillas desde los años cuarenta en distintas partes del país, pero ya formalmente como guerrillas comunistas estructuradas le dan esa respuesta al Frente Nacional porque el Partido Comunista no sólo que fue declarado ilegal, sino que no lo llamaron para nada y pues esa era la oportunidad que ellos necesitaban para justificar la guerra de guerrillas. Ya una serie de errores del presidente Lleras Camargo que muy 20 juliero, muy populista, se dedicó a hacer publicidad, a dar a entender la supremacía del poder civil sobre el militar, pero con unos intereses distintos a los que realmente tiene esa filosofía. Y de remate, en ese escenario aparece un personaje que ya tenía fama de trapacero, de tramposo, de deshonesto, que era el señor Alfonso López Miquelce. Recordemos que doce años antes de Frente Nacional trece años antes, este caballero metió al Papa en problemas y le hizo renunciar a la presidencia por una serie de jugadas oscuras que hizo con una trilladora de café alemán, con una finca en los llanos orientales, estaba implicado en la muerte de un boxeador que le decían mamatopo y este personaje aprovecha la situación para declararse liberal de izquierda, a pesar de ser un burgués capitalista, como dicen los comunistas, y crea un grupo que se llama el MRL, que va en contra del Frente Nacional. Y para fortalecer su Frente Nacional, se une con los terroristas de Cabrera y de Sumapaz, encabezados por Juan de la Cruz Varela, que llega Juan de la Cruz Varela al Congreso de la República, o sea que no es la primera vez que un terrorista del Partido Comunista llega al Congreso, ya Juan de la Cruz Varela había estado ahí, gracias a Alfonso López, en una componenda que hizo. Y Jacobo Arenas fue representante en el departamento de Santander por el Partido Comunista en unión con el MRL, y otros personajes siniestros y oscuros de la vida nacional hicieron parte del MRL. Entonces, en ese Frente Nacional, para resumir, un gran problema es el señor Alfonso López que hace componendas con el Partido Comunista. Muchos de los jóvenes que integraban el MRL pues eran de la Juventud Comunista o eran rebeldes, entre comillas. Simultáneamente ocurre que el Ejército Nacional se ve obligado a hacer el Plan Lazo, y ese Plan Lazo nace con la necesidad de pacificar algunas zonas del país donde ya estaban creciendo guerrillas comunistas, conservadoras y liberales que se seguían matando y seguían cometiendo las peores barbaridades. Entonces, ahí es un punto que queremos resaltar y que lo hemos dicho en estos días, en algunas entrevistas, en medios de comunicación, es que la violencia o las guerrillas comunistas no nacen como respuesta de una violencia liberal conservadora como nos quiere vender el cuento la Comisión de la Verdad y nos quiere vender el cuento la memoria histórica. No, señores. En Colombia hubo una violencia tripartidista, tres partidos, tienen la responsabilidad igual, liberales, conservadores y comunistas. Entonces, de esa manera podríamos entender la historia, no que nos digan que dos más dos es igual a cinco, porque eso no es cierto. Entonces, el Plan Lazo se hace para combatir por parejo a guerrillas liberales, comunistas y conservadoras. Y ese Plan Lazo tiene un epígrafe, un desarrollo importante con la Operación Marquetalia, pero ya la situación estaba muy compleja porque había problemas dentro del alto mando militar, ya que la teoría del general Ruiz Novoa, que fue el que encabezó el Plan Marquet, la Operación Marquetalia, era que el ejército debía estar muy integrado, pero que el Estado debía integrarse mucho. Entonces, comenzaron a ver que si se había creado el Frente Nacional para sacar del camino a los militares, les había aparecido un gallo muy poderoso, todas las características para llegar a ser presidente de la República. Entonces, le inventaron lo más fácil, que estaba pensando en dar un golpe de Estado y con eso lo sacaron del camino y de paso se petaquearon el Plan Lazo. Se puede decir que el Plan Lazo terminó con la muerte de Efraín González aquí en Bogotá, pero pues eso ya es harina de otro costal. Entonces, es un antecedente estratégico interesante porque el Plan Lazo le dio una visión al ejército distinta de la guerra de guerrillas, le metió mucho lo de los grupos especiales, la observación sobre los sitios desde el monte, que después en Anorilo llamaron el Plan Hogar, le metió mucho lo de las pequeñas unidades, las tácticas para infiltrarse en la guerrilla y un poco de cosas que se fueron aprendiendo y que evitaron esos fracasos, como el que tuvo un batallón allá de la tercera brigada, el grupo Cabal más exactamente, en el Valle del Cauca, cuando un sargento irresponsable se fue con una compañía completa a bañarse y le robaron los fusiles completicos y le mataron dos hombres. Entonces, ese plan Lazo y la operación Marquetaria dejaron enseñanzas importantes que de una u otra manera sirvieron para combatir al ELN, aunque en diferentes condiciones. Y nos quedó claro que había un antecedente estratégico que es Cuba, la revolución cubana, el MR y el ELN. Eso no tiene discusión, la historia ha sido muy miope en eso y lógicamente quienes tienen que ver con responsabilidades por atavismo o por nexos atávicos con quienes lo hicieron, tratan de debitorla, pero hay que escribirla y contarla como es, porque las generaciones no pueden seguir siendo engañadas con la realidad de lo que nos ha pasado. Ni las fuerzas militares en actividad pueden permanecer ignorando estos eventos porque así no habrá claridad, si no se conoce lo que se combate, pues es imposible entender toda la dinámica de la etiología de un conflicto. Y además, todos sabemos que en el año cincuenta y nueve aparecen las guerrillas del Moeck, que es el producto de la separación de China y Rusia. Y ahí comienzan a tomar forma las guerrillas comunistas con todo lo que conocimos en la época de los sesenta, los setenta y los ochenta de guerrillas magoístas, guerrillas pro chinas, pro albanas, pro soviéticas, pro cubanas. Esa es la consecuencia de las disensiones que hay en el exterior y que también se materializan aquí en Colombia. Entonces, este frente nacional nos trae que además la entrega del poder entre los dos partidos sin tener en cuenta a otros que llaman las minorías, ni entender realmente cuál era el papel del ejército nacional y de las fuerzas militares en la reconstrucción del país y en la formulación de una paz. Así como decía San Pérez, este paz de Santos, estable y duradera, era de otra manera distinta a seguir en la politiquería de siempre, acomodando gente en sus cargos y los resultados los tenemos sesenta, setenta años después y en el caso de la operación Anorí, cuarenta años después. Entonces, miremos ahora de esos antecedentes estratégicos, miremos los antecedentes tácticos. Y vemos aquí algunos, es que con base en la experiencia que se venía librando especialmente en la quinta brigada en el combate contra el ELN, el ejército nacional instaló un centro de reentimamiento en Casabe, en el cual participaban muchos exguerrilleros y estos señores pues le dieron la instrucción de guerra de guerrillas y técnicas del ELN al ejército y por eso las unidades mejoraron su nivel de operatividad, pero también hubo varios fracasos. Esto fue un poco parejo porque hubo gente como en todas las épocas que no cumplían la misión, que no la creían y fueron golpeados. El golpe de Guayabito fue histórico por irresponsabilidad de un capitán que no la creyó, andaba en otro paseo y le mataron trece soldados y le robaron los fusiles G3. Eso fue gravísimo. Pero ese centro de reentimamiento también qué características tenía, que alrededor del área del sur de Bolívar y ahí el Magdalena medio santandereano y antioqueño, ese triángulo que se forma allí sobre el río Magdalena. Había muchas personas que habían sido guerrilleros liberales de la época de los 50 y que el Estado los había reasentado en esa región y de una manera poco patriótica se unieron con las fuerzas militares, especialmente con el ejército y la armada, otros no tanto porque andaban con la guerrilla, pero era la realidad de lo que había en esa región. Entonces el centro de reentrenamiento se convirtió como en una pequeña escuela de lanceros, muy elemental, pero allí se hacían unos cursos, un reentrenamiento mejor, de guerra de guerrillas que fue fortaleciendo la capacidad y la dinámica de las operaciones, la consecución de inteligencia, así como en la operación Jaqueca, año por año nos aparecen héroes, que fueron los los non plus ultra la operación Jaque, pues aquí también aparecen en esta época otros y otros, pero vamos sobre los documentos y sobre lo que realmente hubo en la historia y lo que mi general Gustavo nos contó para escribir el libro de la operación Anorí, que es lo que más nos da la fortaleza porque todo está documentado y muy, muy seriamente relacionado en informes. Como les decía, durante ese periodo hubo fracasos y éxitos operacionales, si uno pone la mano en el corazón, fueron más los fracasos que los éxitos, porque los éxitos fueron operaciones interesantes como una contra un bandido que le decían Isidro, que era muy importante ahí en el ELN y se golpeó, se dio de baja y a pesar de que fue el solo, pues fue un golpe importante y otros que no es del caso ponernos a mencionar aquí, pero también hubo errores operacionales, emboscadas y el ELN se fue fortaleciendo en el nordeste antioqueño, de Bolívar, inclusive llegó hasta el Cesar, en el Cesar por ahí en el año 72 tuvieron una cárcel del pueblo, tuvieron operaciones que las hicieron mi general Hernández López y el coronel Lutado Vallejo, en su momento también como comandante del batallón La Popa contra ese grupo, porque estamos hablando un poquitico antes de Anori, y hubo fracasos también y también a la policía le dieron duro, y todo eso hay que reconocerlo porque es parte de nuestra historia, pero en todas estas operaciones que se van desarrollando y esa forma que van adquiriendo las contraguerrillas, va adquiriendo una importancia capital los guías exguerrilleros, porque los tipos le enseñan un montón de cosas que el ejército no conocía o lo conocían los soldados campesinos, por ejemplo, a identificar las huellas y saber cuántas personas pasaron por un trillo de acuerdo a las pisadas que quedaban en el terreno. Claro, el campesino tiene unas habilidades que no tenemos los citadinos, que les ayudan a ubicar el movimiento de la guerrilla, y mi general Rincón Quiñones, que era el comandante de la quinta brigada, le daba mucha importancia a eso, y en sus reuniones que hizo con el coronel Hurtado Valle, estaban todas esas tareas y trabajos, era ponerle mucho cuidado a esos detalles elementales de la guerra de guerrillas, porque pues recordemos que estaban en la época de la mula revolucionaria y viva la revolución, que la viene manejando el compa Manuel, y todo eso que calaba muchísimo en la juventud, y calaba muchísimo en el ideario popular, y lo manejaban muy bien, la verdad que lo manejaban bien, y el tema de la muerte de Camilo Torres, y que había estudiantes universitarios, y que la revolución cubana estaba triunfando, es todo un entorno que se necesitaba de esos días muchísimo, porque ellos le daban el detalle preciso, le enseñaron muchas cosas que el ejército fue aprendiendo, que ya las sabían algunos, pero inclusive con la operación de la casas, a montar observatorios, el plan hogar fue fundamental, muchos detalles interesantes que son de minucia, pero que le dieron esa trascendencia a la operación. Ocurrió un golpe táctico de connotación estratégica, pero demasiado estratégica, que tampoco las fuerzas militares lo han resaltado en su verdadera dimensión, porque la misma situación de la guerra nuestra, y tal vez un poco esa enfermedad interna que tenemos en las instituciones colombianas, de que lo que realmente vale es lo que se hace en mi periodo, lo que hizo el otro ya no vale, o lo que hicieron otros anteriormente tampoco vale, sino lo realmente valedero es lo que yo hice, y de ahí para allá, ni antes ni después, ha habido nada mejor. Pues el golpe de los canelos no fue una operación estratégica planeada contra el ELN, no, no, pero sí fue una operación táctica que trajo una connotación estratégica muy importante. Esas dos fotos que ustedes ven ahí en la pantalla, en especial la primera, es porque, pues fue encontrada en los canelos, pero así estaba, así básicamente estaba el señor Fabio Vázquez Castaño, que es quien está arriba, el primer cabecilla del ELN, estaba en su máquina de escribir cuando lo sorprendieron. ¿Y cuál fue la operación? Pues con base en todas esas informaciones que se tenía del operativo de los antiguos guerrilleros y los campesinos, que colaboraban y con la habilidad de los guías para conducir las tropas, se hizo una incursión aeroterrestre prácticamente sobre el campamento, y en ese campamento se produjo el golpe, tal vez el más importante que se le ha dado al ELN en su historia, que desafortunadamente, como lo vamos a analizar enseguida, no se pudo concretar con todo lo que se pensaba. ¿En qué consistió? En que el ejército le llegó de sorpresa y se le metió al cambuche, como decimos en términos de contrarguerrillas, al señor Fabio Vázquez Castaño. Y el tipo no tuvo tiempo de levantar ni el moral ni lo que tenían, los guerrilleros tampoco, algunos se habían terminado de almorzar, otros estaban bañando, la seguridad no la tenían muy buena. Lo cierto es que el ejército se les metió al campamento, las contrarguerrillas que se entrenaban en Casave, y les decomisaron los documentos más importantes, en los cuales cayó todo y todo es todo. La organización, la estructura interna del ELN, nombres propios, redes en todas las ciudades, y eso pues ocasionó para ellos una cacería de brujas, para el Estado colombiano, unas operaciones muy importantes en las áreas urbanas, y en qué terminó todo eso, en que parte de los capturados fueron llevados al Socorro Santander, allá al Batallón Galán, y luego trasladados a Bogotá, a la Escuela de Artillería, a que le hicieran el Consejo de Guerra del Siglo. Ese Consejo de Guerra, pues, tenía la finalidad de condenar a un poco de bandidos de estos, que no eran conocidos como si eran conocidos los hermanos Vázquez Castaño. Pero, en un momento determinado, el señor Pardo Leal, Jaime Pardo Leal, que era el presidente de la Comisión Nacional de Nacional Judicial, armó, lo que saben armar siempre los comunistas, que la colisión de competencias, que las fuerzas militares no tenían competencia para juzgar, que no eran terroristas, que eran luchadores populares, que la rebelión es un delito, pero que es un derecho legítimo en los pueblos, bla, bla, bla. Conclusión, algún magistrado de esos que siempre han abundado en Colombia, escribíamos en un escrito que ustedes leyeron, decidió que todos esos consejos de guerra, o esos expedientes, se declaraban nulos, y que se hacía el proceso nuevamente, y quedaron rápidamente libres casi todos los que estaban implicados allí, entre ellos, el distinguidísimo académico Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional y experto en el conflicto en Colombia. Entonces, ese golpe de los canelos es algo demasiado importante en la historia, fue un golpe táctico, pero sus connotaciones fueron estratégicas, y fue el primer gran revés que tuvo el primer ELN, porque se les acabaron los secretos, y parte de los secretos que quedaron muy, muy claros, es que no era solamente Camilo Torres, el cura, que se había metido, sino que había toda una estructura de monjas, de catequistas cristianos, y de miembros, sacerdotes, y miembros de la Iglesia Católica, de la línea, de la línea Golconda, o la Teología y la Liberación, que estaban implicados en ese, en esos eventos. Desafortunadamente, nuestras juventudes, los profesores de las entidades de educación secundaria y superior, desconocen todo esto, y las mismas fuerzas militares, yo creería que en este momento son contados los oficiales y subordiales en servicio activo, que tienen clara esta parte de la historia tan interesante, pero tan importante para entender cómo se desarrolla todo esto, y dónde está el fenómeno. Bueno, entonces, ¿de dónde nace la Operación Anori? Eso, si nos vamos, como en el cuento de la Operación Hackely, aparecen mil creadores, pero vamos a lo que están los documentos que mi general Hurtado me facilitó, y las largas entrevistas que tuve con él, y con varias personas de las que participaron. Eso, la pueden acomodar de mil maneras, pero la historia está contada y escrita en el libro es la siguiente. La base de operaciones del Comando Operativo Número 10 estaba en Barranca Bermeja y Cazave. Una parte, pues, estaba en Barranca Bermeja y el otro al otro lado del río, en Cazave. Y se recibía, pues, información de inteligencia como suele suceder en las zonas de operaciones. Que llegue el campesino, que llegue el que ya se tiene ubicado, que llegue el informante casual, que se le está pagando, la moto, el nave que va por el río, todo lo que ya sabemos que pasa en estas regiones. Entonces, se obtiene una información importante que una señora, pero una señora que usualmente viajaba con una niña, llegaría o al Bagre o a alguno de estos pueblos ahí en la parte del Bajo Cauca, llegaría con la niña y que llevaba una plata de un secuestro para entregarse a la Fabio Vázquez. Esa es la información. Como las que ustedes recibieron, señores oficiales, las operaciones, y recibimos mucho. Y no hay más, pero esa es la información. Entonces, ¿qué hace el comandante del Comando Operativo 10? Ordena, ordena que se le ponga cuidado a los atracaderos de las lanchas, y donde se baje una señora con una niña, pues, interrogarla. No sabían tampoco ni cuándo, ni a qué horas, en una lancha. Imagínense ustedes, en unas lanchas de esos pueblos, los que conocen por esas zonas, que el problema tan complicado que es, cuando una señora se baja de una lancha con una niña, y se bajan seis distintas al día, a cuál interroga. Pero era lo que había. Entonces, el oficial que estaba en el Bagri, pues, ¿qué hacía? Pues, interrogar todas las que le llegaban, hasta que al fin, pegó donde era, por suerte. Y se le ocurrió decirle a una señora, le va a una niña, señora, usted es la que lleva, ¿dónde tiene el dinero que le lleva Fabio Vázquez? Y entonces, la muchacha se asusta y le dice, es que, es que, no, si quiere, métame la mano donde sea, para que vea que yo no llevo nada. Lo autorizo. Entonces, el tipo se queda pensando y dice, no, pues, esta señora está tan segura de lo que dice la plata y la carta la llevan en la niña, la lleve la niña. Entonces, llaman a una enfermera del pueblo que está ahí, y sí, la niña llevaba en sus partes íntimas la carta y la, y el informe del gasto de la plata. Entonces, con esa información, determinan dónde está Fabio Vázquez. Y la señora confiesa, ¿qué tenía que hacer? Estaba en la quebrada trinitaria. Por eso, la operación se llama Operación Trinitaria, que es como la base de lo que arranca a Norí. Y, eh, se hace, pues, un movimiento de, un movimiento de tropas, un cambio de dispositivo, eh, hay un error que comete mi general Matallana, que ese momento era el, el, el inspector del ejército, que llega personalmente a Barranca, como decía mi general Hurtado, con un boato de cosas, y pues ese escándalo, dar un poco de cosas allá, cualquiera se imagina que va a haber un movimiento grande. Y bueno, se hace de toda manera la operación trinitario, y el mayor del vasto, Cerón, efectuó una infiltración espectacular, espectacular. Y llegó hasta el sitio donde estaba escondido Alejandro, que era Fabio Vázquez Castaño. Y le capturó dieciocho personas al ELN, toda una red rural muy bien estructurada, que era la base de operaciones de, de, de Alejandro, Fabio Vázquez Castaño. Pero simultáneamente, Fabio Vázquez se voló, se alcanzó a volar la noche anterior, porque bueno, detectó la patrulla, el olfato, los campesinos, lo que haya pasado, el señor se fue. Pero le capturaron a toda esa gente, fue una operación muy interesante, la que hizo el mayor del vasto, Cerón, porque llegó hasta el sitio, donde era sin dejarse detectar, y le echó mano a todos menos a Fabio Vázquez Castaño. Y claro, ahí en esas entrevistas, pues, mi general Hurtado llegó, es una persona muy, muy hábil, muy dada a hablar con los campesinos, y le sacó la información, charlando, charlando, cómo era la jugada, y siguió con la operación. Hubo fracasos, el del sargento Salazar, fue un error terrible, se confió y le mataron cinco soldados, le robaron los fusiles, eso fue otro fracaso malo. Pero miremos cuál era el entorno geográfico y humano de la región, es que, que en el nordeste antioqueño, ahora haya problemas, no es nada nuevo. Eso viene prácticamente desde la colonia. En el nordeste antioqueño, el problema de la minería, de la transhumancia de gente, la prostitución, tantos hijos que nacían sin que conocieran los padres, pasaban por ahí, y dejaban las mujeres embarazadas y se iban. Todo eso, y la cantidad de jornaleros que van y vienen, esa era la vida en el nordeste antioqueño. Entonces, el ELN, donde ya había habido guerrillas liberales, pues tenía un, un buen foco de apoyo y una capacidad para moverse en un centro, como lo llamamos en su momento, de delincuencia multiforme. Entonces, no es nada nuevo lo que pasa en las zonas de guerrilla como el Cauca, donde está el narcotráfico. Antes era con otras características, pero sigue siendo la carácter, la forma o los rasgos de nuestra Colombia, en las zonas rurales, sobre todo donde hay riqueza. Allí, pues la riqueza era el oro y parte, pues, la producción agrícola, que es importante, la pesca. En el Cauca ahora, pues, es la coca, pero igual, la violencia es muy relacionada con la riqueza en esta zona. Si no hubiera riqueza, no estarían ahí, porque no tendrían que explotar. Y paralelamente con eso, se fueron surtiendo un montón de informaciones sobre Anorí, que la guerrilla se fue para Anorí, que están en Anorí. Entonces comenzó ese trabajo de inteligencia a mirar cuál era la organización interna que tenía el ELN. O sea, el trabajo del comando operativo 10 de mi general Hurtado apuntaba mucho más allá de perseguir al grupito y a los de baja, que es lo que usualmente hace mucha gente en contra de guerrillas. El miró mucho más allá es, yo quiero saber cómo es la estructura de esta gente y qué es lo que está pensando y qué es lo que pasa, por qué hay tanta lluvia de informaciones por el lado de Anorí. Entonces, entrevistando con los capturados, con documentos, con lo que había y analizando lo que había, llegó a la conclusión que lo que habían hecho era enviar para Anorí a los dos hermanos, a Manuel y Antonio, con un grupo importante de guerrilleros, que eran 72 en total, o llegaron a ser 72 con los que fueron reclutando por el camino, a abrir la zona, porque como lo vemos aquí en el mapa, ahí está el departamento de Antioquia, alcanzamos a a verlo ahí. Vamos a resaltarlo aquí con el puntero. Ustedes ven aquí, está Anorí, en la parte nororiental del departamento de Antioquia, y tiene límites con el bajo cauca, y apunta hacia el occidente, a que estaba buscando el ELN, a que salir al Pacífico y tener contacto hacia Suramérica y contacto hacia Europa, hacia Asia. Desde luego también buscar la salida, ir formando zonas que lo fueran aproximando hacia el Golfo de Urabá, que ha sido estratégico para todas las guerrillas, y eso explica la gran pelea que tuvieron de por vida las FARC y el EPL ahí. Inclusive el ELN intentó muchas veces entrarse a esta zona y no pudo. Entonces, para ellos bajar del bajo, o pasar del bajo cauca, y venir de aquí, de la parte de San Lucas, y controlar todo el nordeste antioqueño, que prácticamente lo tenían controlado, había que formar un corazón geopolítico aquí, que era Anorí. Por eso los dos hermanos, Vázquez, Antonio y Manuel, estaban ahí. Esta fue la conclusión de inteligencia que sacó el comando operativo número 10, que en ese tiempo no era tan normal sacarlo, porque lo que se veía eran cuadrillas de bandoleros que se mueven, hay que perseguirlos y a los de baja, pero no se analizaba cuál era su prospección. Entonces, por eso, se analizó mucho qué estaba pasando en Anorí, y por qué esa lluvia de informaciones llegaba campesinos y civiles reportaban tanto que estaba pasando en Anorí. Entonces, se dan cuenta que en Trinitario, si la zona de Trinitario la deja de Fabio Vázquez, pero que como se haya ido, no sabían si se había cogido para el sur de Bolívar, si se había ido para el Cesar, o si también estaba aquí, o se había movido hacia Barranca Bermeja. En cambio, esto de Anorí era ya mucho más claro. Aquí hay un movimiento grande, hay información permanente. Y entonces viene un análisis interesante que hace el general Octavo Vallejo, no lo hizo nadie más, sino él, eso le aparecen muchos dueños a la idea, pero fue de él, que se puso a mirar el mapa de Anorí y lo sobrevoló en helicóptero, era muy quieto, y recorrió toda Anorí y se dio cuenta que Anorí es una isla. Así como lo oyen ustedes, Anorí es una isla. Anorí está limitado por ríos y quebrada de mucho caudal por todo el alrededor. Entonces, inmediatamente dijo estos tipos, no es sino cerrarles esta isla y aquí los acabamos. Eso lo hace una persona que tenga visión, que lea el mapa, que interprete la situación táctica. Entonces, pues ya ustedes entenderán que convencer al mando no era tan fácil, ¿no? Y menos cuando se cree que por tener cierto grado se tiene más conocimiento que los que están abajo. pero lo logró y los convenció y pues tuvo mucho el apoyo de mi general Rincón Quiñones, que fue quien le dio el respaldo porque le dijo al comandante del ejército, que era el general Herrera Calderón, le dijo hagámosle caso a Ucado, que él sabe por qué va para allá. Pero en ese momento le cuestionaban los fracasos que han habido, porque hay que reconocerlo y él lo reconoce claramente en sus testimonios. Hubo fracasos, pero no era tratar de echarle la culpa a las personas que emitieron los fracasos, sino tomar las acciones correctivas y seguir buscando cómo o dónde estaba la solución. Entonces, ven ustedes la trascendencia geopolítica y geoestratégica de la ubicación del ELN en Anorí. Eso, pues está escrito en el libro, pero creo que casi nadie lo maneja así, sino simplemente una maná de bandidos que había que perseguir y a los de baja. Pero esto tenía una connotación mucho más distinta y sólo una persona la interpretó y afortunadamente pegó en el clavo. Entonces, ahora miremos qué es el nordeste antioqueño, porque nos damos cuenta que sí es un, es un Anorí, es una isla, porque aquí pues el mapa está mal recortado, es un mapa bajo internet, pero ustedes ven que estaba metido entre el río Porce, está metido aquí prácticamente con toda la zona del río Nechí y lo demás son quebradas que lo encierran. Entonces, la conclusión de mi general votado, si estos movieron algo para Anorí, no lo analizaron así, yo sí lo analizo así y les voy cerrando los curuses sobre el río Porce para que no se salgan para el oriente y aquí al occidente del río Nechí, que es bastante quebrada la zona, tampoco se pueden mover. Entonces, comenzó la operación, pero como no había tropas suficientes, mis recursos comenzaron aquí por el oriente, como lo vamos a ver más, más luego, y los fueron rodeando también con algunas unidades por el occidente, obvio, pero llegó el momento en que los tipos se le salieron del dispositivo y ahí había dos posibilidades, fue equivocarse y no equivocarse y otra vez, en menos de 24 horas, con pequeños helicópteros, se tomó la decisión por parte del comandante del comando operativo y volvió y lo rodeó y todo gracias a saber interpretar un indicio de inteligencia. ¿Y cuál fue el indicio? Una carta que le encontraron en el borral a un bandido que lo dejó tirado antes de cruzar el río y ahí le quedó una carta. Con esa carta se llegó a la conclusión de qué era lo que había pasado y pues desde luego cambiar todo un dispositivo y moverlo cuando ya se tenía la dependencia de la cuarta brigada, no era una solución fácil, ni una decisión fácil, pero se tomó y fue realmente la que condujo a que la operación Anorí fuera exitosa. Ya se han producido algunas bajas, claro, claro, por ejemplo, aquí en campamento hubo una baja importante que una unidad que se metió de noche y llegó a hacer el cierre y a la medianoche, después de que han llegado precisamente dos bandidos iban a cruzar el puente y a uno lo dieron de baja, el otro creo que lo capturaron. Entonces, son detalles interesantes de tener en cuenta de cómo un análisis de un papel, de una carta, de un detalle puede conducir a tantas cosas, pero cuando se tiene en la cabeza el mapa completo, cuando se está simplemente en la persecución militar, pues no se le da trascendencia a eso y no se puede interpretar lo que está pasando. ¿Qué más características tenía o tiene el nordeste antioqueño? Pues ustedes ven, son 10 municipios, está Norí, está Malfi, está Yolombó, Vegachí, Yalí, Remedios y Segovia. Esos son los municipios del nordeste antioqueño, zona difícil, minera, agrícola, de transhumancia humana grande, de muy pocas carreteras, de muchos ríos, muy quebrada, clima malsano en algunas partes, campesinos buenos en una y en otras no tan buenos, bueno, lo que todos conocemos que ocurre en esas zonas. Entonces, conclusión importante es que Norí es una isla y que esa isla había que saberla rodear, pero claro, una cosa es que estemos hablando aquí y otra cosa es meterse allá con un morro a la espalda y entre una, entre unos matorrales de esos donde pica el paludismo y lo pica el mal de Chagas y y donde llueve y donde el soldado se le enferma y donde le da diarrea y todo lo que pasen en las zonas de operaciones, pero había un líder y eso era fundamental. Había alguien que le imprimía a la tropa la moral y la mística y daba el ejemplo, porque se metía en el helicóptero, se metía donde fuera, hablaba con quien fuera y tomaba decisiones, es que tomar decisiones es muy importante en la vida militar. Entonces, aquí vemos un momento en que ya termina la operación, el comandante de la cuarta, el comandante del comando operativo es condecorado por el presidente de la república, entonces Isabel Pastrana Borrero, ahí ven ustedes con la presencia de los mandos militares de la época, en una ceremonia muy importante ahí en Medellín, es condecorado. Pero aquí viene, ¿qué fue a Norí? Si fue realmente una operación o fue más bien una decisión táctica de una persona que es este caballero que está aquí. El entonces coronel Hernán Hurtado Vallejo. Obviamente, quien saca pecho finalmente es este, que es el presidente de la república. Pues, el presidente, pero él no estuvo metido allá, ni dirigió nada, pero pues para la historia queda como el presidente de la operación. Ahora miremos a grandes rasgos, que esto sería ponernos a analizar caso por caso y nos cogería a la noche aquí hablándonos más de eso. Es que ustedes ven, comienza a al oriente y se va buscando la forma de que los guerrilleros no se salgan hacia el occidente. Por eso se bloquea con el batallón Ruk, toda esta zona occidental. Y las operaciones se realizan de esta manera hasta que llega a lo que más nos interesa a todos. Es una cuestión metodológica, progresiva, de mucha constancia, de que si se equivocó la persona no importa, vamos otra vez para adelante. Que si le dieron un soldado no importa, que si se le acabaron los abastecimientos, es mi responsabilidad como comandante del comando operativo con el batallón Ruk. Aquí estoy yo, yo le fallé, pero dígame qué más hago, nos equivocamos en esto, necesito que usted se mueva esta noche hacia tal parte porque yo me equivoqué y calculé mal. O sea, es una interacción muy directa del comandante con la tropa. Y eso hace que se comprometan mucho más. Y todo el tiempo recordándoles que no se le olvide montar el observatorio, que no se le olvide esto y lo otro que hubo, ya lo montó, usted ya hizo esto. Y con esa memoria tan impresionante que tenía mi general Hurtado, pues, no, que es que en la vereda, la plancha, vive doña María que es la esposa de Pedro, porque eso me lo mandó usted en un informe. Entonces pregúnteme allá qué hubo, qué pasó, que por qué el sobrino tal no ha llegado. Detalles así, detalles así. Entonces, eso hacía que la presencia del comandante fuera permanente en la tropa y que tuvieran esa esa mentalidad, ese compromiso para sacar adelante. Entonces ustedes ven un poco de movimientos, tropa va, tropa viene y finalmente ocurre lo que todo el mundo quería cuando ya este grupo está completamente golpeado. Cae una señora que es muy importante para el ELN y lo sigue siendo en Europa. Ya es una señora que tiene como 75 años, pero ella está en Europa haciendo daños. Se llama Adelfa Fierro y Adelfa Fierro cae en la casa porque se le infectan los pies y queda con las piernas hinchadas y la dejan en una casa para que la recojan. Y los campesinos van y reportan allá en el en el puesto mando donde estaba el comandante que hay una guerrillera en una casa que ven y le echen mano. Entonces va un grupo pequeño y la trae y la muchacha confiesa que ella es guerrillera, tienen que traerla prácticamente alzada y ya que que podía hacer. Entregue el arma y cuenta la situación real del grupo como están en ese momento. Entonces se da cuenta que les queda muy poquito dinero porque ya todo lo han gastado tratando de de comprar los campesinos y que ya no tienen tampoco el apoyo porque casa donde llegan es casa que los denuncian y hay un detalle interesante es que cuando entran a Norí en una casa se roban un marrano, una ternera fue y la matan y eso fue mortal para el ELL porque los campesinos se les volquearon completamente y no les pedían. Hubo algunos que les colaboraron como suele suceder pero la mayoría de los campesinos se les volquearon y se ofrecían para ir con las patrullas entonces la situación era muy muy compleja para el ELL y claro pues ustedes entenderán que mientras pasa esto digamos como de junio, julio a septiembre que es el golpe final pues todos estos golpes que hubo por aquí la prensa los iba publicando como vamos a ver adelante pero finalmente lo interesante era que la confesión de Edadelfa Fierro tenía que llevar a la baja de Emiliano y Jerónimo que la hizo el batallón Pichincha sin tanta espectacularidad, se quiere pintar porque ahí están los informes escritos. En una persecución los tipos los identifican y un cabrón dio de baja a grandes rasgos. Claro el trabajo fue fenomenal, fue la presencia del comandante que estaba moviendo su puesto de mando al mismo ritmo de las operaciones, un puesto de mando muy móvil, un par de carpas y una máquina de escribir y muy poquita gente entonces iba detrás de las operaciones, eso fue también esencial. Hasta el punto como les digo que el 22 de septiembre, 23 de septiembre cayeron Emiliano y Jerónimo que eran los dos y terminó esa cuadrilla completamente desarticulada. De los 72 hubo varios muertos, otros heridos, otros desertores y otros capturados, inclusive la parada que cayó después. Estas fotos del periódico El Colombiano de la época nos muestran y estos recortes nos muestran algo que debería ser parte de la memoria histórica pero que no se oye nombrar por ningún lado y es lo que hizo el ejército realmente. Digamos que esta foto, la primera, es más o menos en la tercera parte de la operación, hablemos de agosto, septiembre, aquí dice septiembre 25 pero la foto es de antes, o sea esto ya es el reporte final que dan ellos pero realmente esta foto es de mucho antes. ¿En qué consistió? Que iban 20 guerrilleros muertos, fueron como 24 si no estoy mal, pero los otros fueron capturados y los otros fueron desertores y aquí esta foto es impresionante de esa época que no es nada nuevo, no es nada nuevo en la guerrilla pero que nunca se les ha sacado esto a la luz. Cinco niños entre 9 y 13 años eran miembros del ELN y han sido reclutados por los hermanos Vázquez Castaño y uno de esos era pedófilo, Manuel y era homosexual también y tenía ahí pues su novio dentro de la cuadrilla y además le gustaban los niños. Entonces son cosas de la historia que nadie las cuenta pero que mire, están, existen y falta es quien le ponga el cascabel al gato y le esté recordando al país quién han nacido estos personajes. También está el testimonio de la, de la, de esta señora que era guerrillera, era de Guadalupe, Antioquia, una muchacha campesina, ustedes la ven ahí en la foto contando lo que ha habido en la guerrilla y en medio de su ignorancia decía que le gustaba la guerrilla por las armas pero lo que pasaba adentro y este testimonio de este niño que dice yo vi fusilar a tres guerrilleros por unas panelas, lo que ya sabemos, si todo eso se dedicara a la memoria histórica de verdad reproducirlo, otro sería el cuento en el país, pero aquí es lo que diga el padre de Ruh y lo que digan los comisionados que están con él y este recorte pues es el más importante que le dio la vuelta al mundo y sigue siendo para los que estábamos en esa época ya con, con uso de razón, la foto de los dos hermanos Vázquez Castaño dados de baja, que fue el golpe más duro para el ELN, inclusive para Fabio Fabio que estaba al otro lado del río Bagre, pues se enteraba lógicamente por la radio y por lo que pasaba y ya vamos a ver lo que hace. Entonces aquí nos quedan un montón de enseñanzas que repito cada una daría para hacer un curso, pero miremos, el ejército aplicó una nueva estrategia y una nueva táctica de guerra de guerrillas. El ejército enfocó una forma diferente de operar que sirvió durante mucho tiempo, pero luego ya con la misma forma de operar del EM-19 y de la FARC cambió un poco, pero contra el ELN ese sistema operacional es válido todavía porque el ELN conserva mucho ese estilo del trabajo en la vereda o la mata, como dicen en su lenguaje, de la organización de los compas, de el equipo de trabajo organizativo y político, de la escuadra militar a un lado y de los grupos mixtos y de formar las bases urbanas y suburbanas. Eso lo tienen desde esa época, esa es la estructura de ellos y el ejército aprendió en ese momento a combatir esto, pero o no se condensó en reglamentos o no se le dio la trascendencia o por aquello de que decíamos al principio que yo sé más que el que estaba antes, no se siguió, pero ahí está esa enseñanza y es muy útil. Lo siguiente es la persistencia. El secreto de toda guerra es la persistencia, pero la guerra de guerrillas sí que es cierto que es valiosa. Persista, persista, insista, no desista, hágale, métale, métale, porque llega a donde tiene que llegar. Y desde luego la creatividad, como ya la hemos dicho, que le sobraba al comandante del comando operativo número 10, de ser creativo, de tener la solución, ya pasó esto, no nos vamos a sentar a llorar sobre los laureles o sobre la tragedia, sino vamos es para adelante y metámosle por aquí, metámosle por allá. Y ese empuje se traduce en que el liderazgo siempre tenía ejemplo. Y ese liderazgo no es simplemente de saberse un reglamento de memoria o saberse el manual de estado mayor o estar, como decimos, regularmente corchando a los subalternos, sino es esa interacción directa, esa presencia del comandante en la en la mentalidad del que está abajo, diciendo, es que a este no le puedo yo fallar porque es que este es mi líder. Eso era lo que hacía el comandante del comando operativo. Fundamental lo de los guías civiles. En alguna parte de la historia está contado como en un momento no había guías civiles que conocieran la región. Y mi general hizo una cosa osada porque él hacía cosas osadas, que hoy en día pues no se pueden hacer, pero se hacían en ese momento y valieron. Aterrizar un helicóptero en una vereda sin seguridad. Imagínense ustedes eso. Y lo aterrizó y le llegaron los campesinos y hablaron con él y se quedó mirando como al más vivo y le dijo, ¿cuánto cobra usted por guiar la patrulla? No, que tanto. Y sacó de una vez del bolsillo de la plata y comenzó a contarle los billetes de cinco pesos que eran en esa época y lo metió a la patrulla y ese fue fundamental cuando tuvo que darle la vuelta al dispositivo. Porque los guerrilleros que iban con ellos sabían, sabían de seguir huellas, pero no conocían la región. Entonces ustedes imagínense con guías de la región y con guerrilleros que sabían seguir huellas, pues era más fácil, era más fácil. Y lo otro es lo que se necesita en toda organización humana, compromiso y mística. Más del que yo te respaldo y estoy contigo es, si nos comprometimos metamos de todos y verá que la cosa funciona. Pero eso lo genera un comandante que convence a la gente, que esté encima, que se hace apreciar y que aprieta cuando tiene que apretar y que afloja cuando tiene que aflojar. Esa es la enseñanza fundamental a grandes rasgos, pero creemos que nos queda claro todo esto. Luego viene, después de la baja, de la baja de, de, de de los hermanos Vázquez Castaño en Anorí, que está aquí otra vez resaltado, ahí lo vemos, que es un poquitico más oscuro. Entonces viene lo que se llamó la operación Trinitario 2 y es que con base en las informaciones, primero se captura la araparada. Y hay un error, que en el libro está muy bien contado, muy bien explicado en el relato original, contado es que la araparada pues era un tipo intelectual y la compañera sentimental de él era una auxiliadora de la guerrilla y él no sabía que Fabio Vázquez, porque ya estaba al otro lado del Magre, en la zona, y él no sabía que Fabio Vázquez la había reclutado, pero como esa muchacha ha sido capturada en operaciones y ya estaba presa, pero la araparada no sabía y ha quedado solo y perdido y el equipo tenía por ahí como su tuerca corrida y había peleado con ellos, no estaba de desertor, pero tampoco estaba en el ELN en ese momento, lo capturaron, capturó la Armada Nacional en una operación dirigida por mi general notado. Entonces, lo cogió mi general y habló con él toda la noche y el tipo le confesó todos sus dolores cuando mi general recurrió a la, al ELAS que tenía bajo la manga, le dijo, es que su mujer confesó esto y esto, el tipo se transformó y se fue el lance en triste contra Fabio Vázquez. Entonces, ahí viene un error de los que históricamente no se deben cometer, pero se cometieron. Es que mi general le promete que cuando lleguen a Medellín donde está presa la muchacha, él la va a dejar que viva en la misma celda con el bandido. Y entonces, entonces, cuando llega a Medellín, el comandante de la brigada tomó otra decisión y la otra que pedía mi general que ha hablado con ellos era que, con el guerrillero, era que lo dejaran hacer eso porque la muchacha sí les iba a decir dónde estaba Fabio Vázquez Castaño, que era el objetivo. Entonces, el comandante de la brigada, por el afán de, de mostrar resultados y como la era conocido a nivel nacional, entonces hizo todo lo contrario, hizo todo lo contrario a lo que le recomendó y convocó la prensa y dio una rueda de prensa y lo mostró al tipo. Entonces, el tipo se pegó la, la encrespada del siglo, le dijo que era un traidor, que, bueno, se perdió esa oportunidad por un error de manejo de personas. Dentro de esos documentos, se, lo, en los testimonios de los guerrilleros establece que hay capturado, secuestrado a un señor que llamaba Mariano, si no estoy mal, era Ospina el apellido, pero no tenía nada que ver con, con la familia Ospina Pérez, lo que llamaba Mariano Ospina, y no estoy seguro que si era Ospina. Bueno, en todo caso, ese señor lo tenían secuestrado más al norte de Anorí. Se hizo una incursión rápida y desafortunadamente el señor fue asesinado por los guerrilleros en el momento del rescate, pero fueron dados de baja algunos bandidos de estos y capturado uno que era estudiante de agronomía de la Universidad Nacional en Palmira. Y ahí, pues, se obtuvieron nuevas informaciones y se dieron cuenta del nuevo manejo que lo que quedaba de Fabio Vázquez estaba manejando. Aquí es una cosa importante que queremos aclarar históricamente. No es cierto que todo el ELN estaba acabado, como se ha dicho. Sí estaba al borde de la extinción porque Fabio Vázquez estaba muy golpeado, pero tenía todavía margen de maniobra porque haber sacado de la cárcel a todos los que se capturaron, no haber explotado toda la información de que se encontró en, en la, en, en los canelos en el setenta y dos, y no haber entendido el gobierno nacional fuera de la dinámica de la guerra, pues, facilitó que el ELN resurgiera y ya tenían otros contactos. Entonces, eso es importante aclararlo porque, porque a veces se cree que ya lo que quedaba en el ELN eran cuatro gatos. No, no, quedaban más, quedaban más y estaban organizados y el grupo de Fabio Vázquez no fue desintegrado todo y ahí con él estaba Gabino y estaba otros. Y ya habían llegado unos extranjeros y, y seguían recibiendo apoyos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pero ocurrió la famosa traición de Alfonso López Miquelsen y de otro personaje que es el doctor Jaime Castro, que todos lo hemos visto últimamente dándole duro a la izquierda y tal, y él se prestó en su momento para esa traición. Y, ¿qué consistió la traición? Que López Miquelsen cuando estaba en campaña anunció que en cien días, en su, los cien días que le cuentan a todos los presidentes, él iba a entregar el país pacificado, porque ya había hablado con los del ELN. ¿Y quiénes eran los que hablaban con el ELN? Pues el gobernador de Bolívar, el amigo de López, un señor utria que manejaba la acción comunal, y el superministro Jaime Castro. Ellos estaban en conversaciones. Entonces le dijeron al ejército que retirara el cerco de una quebrada, porque pues ese grupo de Fabio estaba bastante cercado. No es que lo tenían a tiro de fusil y ya, sino que el movimiento de la tropa los tenía asediados y estaban en dificultades. Y con la experiencia que acababan de tener de las otras muertes, el temor que tenía la dirigencia del ELN era que los guerrilleros se desmoralizaran y se entregaran. Además porque les estaban repartiendo volantes y la y el sentido de triunfalismo que había en el país contra la guerrilla en ese momento incidía mucho. Entonces los guerrilleros utilizaron esa maniobra y se salieron con un engaño, que les reunieran medicamentos, comida, que se iban a entregar y lo que hicieron fue que les quitaran el dispositivo militar y se volaron. De eso también pues hay muchos testimonios, pero los que pudimos recolectar para elaborar esta investigación, sobre todo el que dio el señor general Marino Gutiérrez, pues son muy concretos y muestran la forma como el señor Jaime Castro, el presidente López y el gobernador de Bolívar Villas Candón, pues Candón Villa, creo que es a la inversa, y el señor Uhtria de la acción comunal se prestaron para ese esa jugada truculenta y de ahí para allá pues se ha especulado un poco que recibieron dinero de un lado, que no sé qué, pero ya tenían gente en Arauca, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces lo de Arauca fue pues que la manesman y por medio de un ruso que tenía su corazoncito al lado izquierdo bien marcado, les ayudó con unas extorsiones y los levantó. Pero aquí hay elementos interesantes de por qué sobrevivió el ELN a pesar de ese golpe. Primero, porque la contundencia con que se atacó durante el gobierno de Pastrana no se mantuvo enseguida. Segundo, porque se cayó en ese engaño de creerles que se iban a desmovilizar. Tercero, porque las FARC comenzaron a atacar en otras partes del país y el M-19 ya estaba comenzando a hacer sus pinitos de violencia y de, entonces ya los problemas eran más completos. Cuarto, porque había una red articulada de sacerdotes, de monjas, que no fueron desarticulados, valga la contradicción, durante este seguimiento y que siguieron dándoles codijo y apoyo y organizando más redes y fueron fortaleciendo lo que ellos llaman los comités de trabajo político organizativo. Todo eso estaba en la inteligencia militar, no es que lo estemos descubriendo ahora, pero si desde el alto gobierno no se le daba la importancia y el gobierno de López fue muy sinuoso, pues el ELN también tuvo algo interesante aquí, que es lo que está en amarillo, que está de primero, que es la asamblea de Anacoretto. ¿Qué es la asamblea de Anacoretto? Resulta que había un grupo de guerrilla urbana que se llamaban los Bertulfos, o los llamaban en clave los Bertulfos, esos estaban aquí en Bogotá, en Parabanga, en Medellín, básicamente en ese triángulo, y ellos tenían la obligación de estar dando lo que llaman en el ELN la asistencia logística a las cuadrillas, o sea, los que tenían que estarles enviando medicamentos, comida, dinero para hacer el trabajo que hacen en las masas, como dicen ellos, etcétera. Y Fabio Vázquez entró en en ojeriza contra ellos, a pesar de que los otros dirigentes que quedaban les decía que por ahí no es la cosa, y ordenó hacer una asamblea e impuso que los fusilaran, y los fusilaron, los Bertulfos los fusilaron, les echó la culpa que por culpa de ellos, que por la acción de ellos, a los dos hermanos los han matado, que no han sido capaces de conseguirles un helicóptero, como él les había dicho, que un montón de cosas, y ya el tipo se salió de, se le corrió el champú, y los mató, los mandó matar. Entonces, eso le costó que la misma dirección del ELN se reuniera, le quitara la dirección del grupo terrorista. Entonces, por eso, la única opción que le quedó fue irse para Cuba. Esa es la explicación, y no, eso se ha especulado un montón de cosas, pero la explicación fue la asamblea de la Correto, con la decisión que tomó Fabio en ese momento. Entonces, Trinitario 2 terminó ahí, ya después de ese engaño, como que las cosas no funcionaron igual, no es que el ejército haya bajado la guardia, pero siguió combatiéndonos, pero ya no en esa forma, concentrada, hubo cambios en el comando operativo, y ya después el comando operativo se convirtió, fue como una unidad de combate normal, pero no con esos enfoques como los que se le dio, o se le dieron en el 73. Entonces, para cerrar con las conclusiones de lo que hemos visto, en el orden político estratégico, se hicieron cosas interesantes allá, claro, se hicieron, la gobernación de Antioquia se comprometió mucho, el gobierno nacional de Pastrana estaba convencido que había que apoyar esa operación, como apoyó también la operación sonora contra las FARC, en el 73, pero no había un concepto claro, como no lo siga habiendo en la dirigencia política. ¿En qué sentido? Que era el que el general Ruiz Novoa insistía tanto. Es que el compromiso de la dirigencia política debe ser, no solamente ir a sacar pecho allá para que les pongan medallas como Juan Manuel Santos, o para que los pongan de héroes, sino para que traigan las soluciones sociales y económicas a estas regiones, y para que se integre la fuerza militar al desarrollo social, político y económico de las regiones. Pero mientras se mantenga esa dinámica, esa dinámica de que la fuerza militar va a ir a dar de baja a los bandidos, y que luego el gobierno va a sacar pecho y sale el ministro de defensa rodeado de generales al lado diciendo que dio de baja no sé cuántos bandidos y que se está limpiando el país y que ahora si la región tiene calma, eso simplemente será pasajero y será cíclico. Entonces la operación Anori dejó esa enseñanza, porque en especial la cuarta, la gobernación de Antioquia apoyó muchísimo eso, pero se quedó ahí, se quedó ahí porque ya pasó el fervor, hubo cambio gobierno, cambio gobernador, y hasta luego el amigo Anori hoy sigue siendo un centro y un núcleo de guerrillas y violencia cuando pudo ser el ejemplo o el piloto para que no ocurriera más eso en Antioquia y de lo que ocurrió ahí haberlo llevado a otras regiones. Entonces es una enseñanza, una conclusión político estratégica. En las tácticas son muchas, muchas, que sería largo de numeral aquí, todas las experiencias que tuvo la tropa y las ganancias que tuvo la tropa de eso, de esa operación. En cuanto a la gobernanza, en cuanto a la gobernanza todos sabemos, los que estamos en esta una, que la gobernanza es esa interacción que hay de comprometer al gobierno local o regional o nacional con sus gobernados para que haya un trabajo permanente y que todo sea consensuado. Funcionó muy bien allá. Muchas obras de las que se hicieron durante el tiempo, la operación anorilla enseguida, de carretera, de puentes, de hacerle mantenimiento a una vía, de arreglar un puesto de salud, cosas elementales pero que pegan mucho, fueron consensuadas con la comunidad y la comunidad sintió por primera vez la presencia del estado, pero desafortunadamente pasó la operación y todo volvió a su normalidad y Anorí se volvió a dañar, pero enseñó esa operación que la gobernanza es esencial para resolver el problema y que solamente enviando las tropas allá no se resuelve, porque las tropas van y limpia, claro, y hay problemas y posibilidad de problemas, pero si el gobierno nacional, regional y local, están ahí encima y están con la comunidad, pues la comunidad entenderá mejor que hay problemas, pero que la solución no es aliarse con bandidos. Y por último, nos deja una conclusión muy importante desde el principio de la operación, de las tantas que hay, porque esto da para hablar muchas más, de una operación que es paradigma mundial en la historia universal de guerra de guerrillas, pues tiene que haber todo el tiempo tema para qué analizar, es que si si esto no tiene una inteligencia estratégica de interpretar el mapa de lo que quiere la dirección del grupo terrorista con una cuadrilla en una región, pues definitivamente no se va a lograr resolver el problema, por una razón, porque la inteligencia táctica resuelve el problema táctico, resuelve el problema del bandido, de la caleta, del tráfico de armas, de cómo le llega, pero no resuelve el concepto general que se tiene de lo que ellos llaman, entre comillas, educación política y las masas, propaganda, organización de todas las estructuras que ellos tienen, del grupo de estudio y trabajo, del núcleo revolucionario, de la comisión de trabajo político organizativo, de las organizaciones de acción comunal, de la relación con la iglesia, de la presencia en los colegios, o sea, si no se tiene ese concepto estratégico, para llegar a golpear donde es, y a bloquearles ahí, pues la inteligencia táctica se enfoca más que todo en la parte del combate, en la parte de saber que, claro, la comida la llegue en un carro, ¿cierto? Sí, claro, le llegue en un carro, o se la llevan a las veredas en un camión, pero es que eso es tan complejo y es tan difícil, entonces, sí, eso puede resolver una vez, puede capturar a un auxiliador, puede capturar a un guerrillero, pero no desbarata el plan estratégico, no se nos olvide, para cerrar aquí está, lo que dijo Sun Tzu, al enemigo se le derrota, derrotándole su estrategia con otra estrategia, no matándolo simplemente, porque siempre habrá otro que nace y revive. Señores, señoras, ustedes han sido muy amables por escuchar, entonces le pido el favor a mi coronel Eugenio Larcón, que les dé la palabra a los asistentes para escuchar sus puntos de vista e interactuar con ustedes en esta jornada, que nos parece muy interesante. Mi coronel Arcón. Es que estoy por celular y no. Escúchame, pero por acá no se puede voltear, ¿verdad? No alcanza. Bueno, entonces, mientras mi coronel, no dice mi coronel Iván González, nos ayuda entonces, mientras mi coronel Arcón arregla el problema, dándole la palabra a los asistentes, mi coronel González. Correcto, mi coronel. Vamos a ver quién tiene la mano levantada para darle oportunidad. Pues en este momento no veo en la lista de los participantes a ninguno. De pronto. Sí, está, está, está mi coronel Carlos Acosta, mi coronel. Ah, sí, no. Ah, ya. No, porque es que también lo estoy haciendo por celular y a veces no sale la manita. Entonces, mi coronel Carlos Acosta, ¿qué nos puede contribuir o desea preguntar o ampliar? Gracias, señora oficiales. Buenas noches. Entonces, eh, agradezco al señor coronel Villamarín la excelente exposición, eh, cosas que desconocíamos, y uno del genio de mi general Lutado, genio militar, lo conocí ya en el retiro, pero realmente es un hombre de de admirar. Eh, una acotación, o más bien un, una contribución, soy comandante del batallón de guerrillas, pues de contra guerrillas número cuarenta y nueve, en el oleoducto Cañarimón Coeñas, desde el kilómetro cero hasta el kilómetro doscientos doce en norte de Santander. ¿A qué viene eso? Pues uno conoce la historia del oleoducto Cañarimón Coeñas, porque como bien lo decía el señor coronel Villamarín, estos bandidos fueron instalados en Arauca, por fin, López Miquelsen, y eh, el señor Maus, Werner Maus, muy conocido por todos, un alemán, espía alemán, que estuvo conversaciones con el ELN, y logró comprender supuestamente su ideología. Entonces, el ELN le pidió, le pidió que construyera, o que se construyera el oleoducto para que ellos pudieran volarlo a discreción. Entonces, se tenía pensado en su tiempo que el oleoducto fuera bajo tierra, pero saludo a la vista de los bandidos, con el fin de que fuera volado las veces que ustedes saben, que este oleoducto ha sido, eh, siniestrado por los bandidos, y se convirtió en ese momento, desde ahí se convirtió en una entrada económica para los habitantes de esa región, porque era un negocio de volarlo, y llegaban las cuadrillas para cambiar el tubo, eh, la protección era de comando operativo, y después de la brigada 18, y entonces ganaban los campesinos al volar el tubo, inclusive el tubo pasaba por debajo de algunas casas, por debajo de algunas casas, y en lugares donde era muy fácil o taladrarlo, o dinamitarlo, pero esto es solamente una, para quienes no estuvieron en Arauca, o no conocieron esto, que yo estuve de comandante de ese batallón, y en ese momento estaba la OXI ahí. Bueno, muchas gracias, era solamente eso, pero magnífica exposición, muy amable. Gracias, mi coronel, muy gentil. eh, veo que mi coronel Gonzalo Bautista desea intervenir. Y mi coronel Carvajal Lazo también levantó la mano, mi coronel González. Ah, sí, ya. Mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Eh, lo tengo aquí con la mano levantada. Enseguida le damos, eh, la palabra a, a mi coronel, eh, mi coronel a Luis Alfonso. Eh, es suya la palabra, bien puede intervenir. Gracias, señor coronel Iván González. Eh, buenas noches. Gracias, señor coronel Villamarín, por retraernos nuevamente hacia la historia. Entiendo el tema de hoy es la operación Anorí. Quisiera hacerle una pregunta sobre un antecedente del ELN y es qué lectura le daría a usted a ese asalto en mil novecientos sesenta y seis a la población de Simacota, Santander. Un asalto que específicamente fue dirigido al puesto de policía y donde también también hubo mucha afectación en la población civil, en la parte urbana de esta población. Eh, gracias. Pues mire, mi coronel, el ELN se formó en la serranía de los cobardes. Ya estaban parte de las guerrillas de Rangel y parte de las guerrillas que ha formado Fabio Vázquez y tenían como misión comenzar entre el Carmen de Chucurí San Vicente a expandirse por la cordillera. Entonces hicieron la primera asamblea guerrillera, eso lo cuenta Gavino, inclusive está por ahí en internet, uno encuentra la historia completa. Eh, que tenían que dar un golpe importante para hacerse notar. Ya habían hecho inclusive en el aeropuerto de Bucaramanga un robo importante, pero necesitaban algo que los hiciera más famosos. Y, eh, había que utilizar el nombre de Galán, el comunero, para hacer públicamente esa acción. Y ellos lo que pensaban inicialmente era llegar y secuestrar a los policías, desarmarlos, eso lo cuenta Gavino en su historia, pero el comandante de la policía no estaba en el puesto y reaccionó y lo mataron y mataron a otros. Y había una patrulla del batallón Galán que estaba muy cerca y cuando se enteraron, pues, reaccionaron y también le causaron algunas bajas a los soldados. Y algún civil que se metió de por medio, pues, también, como decimos, llevó el arrume. Inclusive mi general Pepe Rivas se salvó de chiripazo porque él estaba ahí ese día. Y se salvó, se salvó porque no salió. Eso todos lo cuentan en la, en la historia de, de, del asalto a Simacota. Y la idea del asalto a Simacota era presentar la plataforma política de ellos para transformar el país y anunciarle que el ELN nacía como la nueva fuerza guerrillera de orientación comunista, ya que, eh, seis meses antes se había hecho la operación contra las FARC en Marquetalia y las FARC ya habían anunciado que iban a hacer su lanzamiento y entonces está en una pequeña competencia. ¿Y qué ocurría? Que Diego Montaña Cuellar jugaba a las dos bandas. Jugaba con el ELN y con las FARC. Entonces los tenía actualizados a ambos lados y se aproximaban las elecciones del 66 y había cambio de, 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 de mandato y el plan lazo pues estaba entrando ya en su etapa final. Entonces ellos tenían que demostrar que el plan lazo no ha servido, eh, porque ni siquiera había podido con Efraín González, que era el dolor de cabeza en Santander, y ahora le nacía otra pata al gato, que eran los guerrilleros helenos. Todo eso lo analiza el ELN en sus documentos internos y, y es interesante conocerlo, llevarlo bien. Gracias, mi coronel. Usted me decía que otra persona tiene la mano levantada, que no la tengo aquí por. No, era, no, que mi coronel Gonzalo Bautista fue el que usted dijo, mi coronel que había levantado la mano. Pero también está Hernán Hurtado, lo veo ahí, Hernán Hurtado Casas, que es el hijo de mi hermano Hurtado, y hasta ahora veo que pidió la grabación, no hay problema, nosotros la vamos a colocar en la página y yo se le envío a Hernán sin problema. Pero no sé si Hernán nos quiera decir algo, mi coronel. Ah, sí, adelante, bien pueda. Lo tiene el micrófono cerrado, Hernán. Sí, bueno, mientras tanto él abre el micrófono, entonces yo quería preguntarle algo. Buenas noches. Ah, bueno, ya entró, bien pueda. Sí, buenas noches, mi coronel Villamarín y todos los que están participando acá en el, en esta, o sea, charla tan interesante, muchísimas gracias, de verdad. También está mi hermano, mi hermano fue el que solicitó la grabación de, 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 de esta charla. Eh, pues, eh, no, eh, realmente les agradezco estar aquí en este espacio, realmente para nosotros, para mí en especial es un motivo de orgullo, de satisfacción, no solo como hijo de el general Hernán Hurtado Vallejo, sino también como militar. Eh, lamento muchísimo lo que decía mi coronel Villamarín, que es cierto que lamentablemente, eh, uno de los errores que se cometen en el ejército es pensar que lo que se hace antes está mal y lo que hacemos nosotros, pues, es lo, lo que está bien. Si realmente hubiéramos aprendido en el, en el, en, desde la operación Anorí, al manejo de contra guerrillas, pues, muy seguramente la historia del país también hubiera sido muy diferente. Y quiero agradecer a mi coronel Villamarín porque realmente si alguien conoce de la historia de su operación, eh, es él porque nos consta toda la familia las horas que le dedicó a escuchar a mi papá en la casa, eh, y como mi papá de una manera muy, eh, muy tímida, trataba de, no van a gloriarse de las cosas que se hicieron en esa operación, y mi coronel, todo lo contrario, le decía, le daba como impulso, es que no, no está diciendo mentiras, sino está diciendo la verdad. En, y hay muchas anécdotas también que, 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 que escucho, como los observatorios que colocaba en cada una de las casas de esas regiones, y hacían el conteo de las gallinas, y en una ocasión, eh, se dieron cuenta que de las veinte gallinas ya no habían sino, sino como tres o cuatro, ¿qué pasó? Pues claro, la guerrilla había estado ahí, llegaron allá, y no sé si mi coronel recuerda esa parte, no sé si mi papá le contó. Sí, sí, claro, pues sí me la contó, sí, está en el libro. ¿Cómo? Sí, está, sí, está en el libro, está en el libro. Sí, 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 está en el libro, entonces, eh, realmente hay muchas cosas, o también cómo hacían, eh, cómo le, eh, hizo que absolutamente todos los habitantes del, de, de los, del pueblo y los, eh, sí, las, los pueblos caseríos que habían en toda esa región, todo el mundo tenía que hablar con él, y de esa manera se evitaba que cualquier persona pudiera decir, ah, es que fulanito de tal está hablando con la tropa, ah, es que él fue el sapo que dijo las cosas, ¿no? Porque absolutamente todos hablaban con la unidad militar, con el comandante o con las personas, pues, que hacían las entrevistas. Entonces, eh, pues es un espacio muy interesante, realmente lo que es, está consagrado y escrito por mi coronel Villamarín en el libro Cóndor en el aire, es, eh, es, eh, la realidad de una operación que, muy bien recopilada, muy bien, eh, analizada, y, 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 pues, de, 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 de la propia boca de mi padre. Entonces, muchísimas gracias, y en nombre de mi familia, y de mi hermano que también está presente, escuchándonos en este momento. Muchas gracias, eh, mi coronel, por narrarnos esas anécdotas y poner en evidencia nuevamente que el ejército estaba pasando del concepto de la guerra regular a la guerra irregular, pero, eh, en su mayoría era creatividad, ingenio, astucia, originalidad de los comandantes, porque no había manuales, ni catálogos, ni doctrina específica sobre cómo adelantar ese tipo de operaciones, además del factor de la improvisación, y también las dificultades logísticas, y, y las, y el poco apoyo aerotáctico que había en ese tiempo, porque eran helicópteros de baja potencia, y de generaciones un poquito viejas, en fin, habían bastantes limitaciones, además de la cubierta del terreno y la topografía, que todos conocemos, pues los países conocemos esa región y sabemos lo agreste que es en cuanto a la vegetación, los ríos, las quebradas, eh, eh, la cantidad de cañones y montañas que hay que subir y bajar, la falta de caminos, eh, entonces todo era extremadamente difícil. Mi coronel Villamarín, yo quisiera preguntarle antes de, de dar la oportunidad a otra persona, eh, en qué posición, o en qué circunstancias, en ese momento de la operación de Norí, o posteriormente, estaba el sacerdote Manuel Pérez. Es interesante, mi coronel, él llega, más o menos, terminada la operación de Norí, él llega a Colombia con varios sacerdotes que se han formado en Europa con los sacerdotes obreros, que hicieron su pasantía dentro de las fábricas, y aquí a Bogotá llegó uno, el primero, que trajo un español de esos, Jiménez era el apellido, y trajo al cura Pérez, y estuvieron viviendo aquí en Bogotá, en los chircales, a los niños los explotaban de una manera abrumadora, tenían que trabajar horas y horas por un sueldo miserable, aguapanela y pan, para hacer ladrillos, eso ocurría muy común aquí en los chircales, y el padre, este, el cura Pérez estuvo trabajando en eso, y ahí ya decidió enrollarse a la guerrilla. Entonces, cuando viene la etapa del replanteamiento, que llaman los helenos, entre el año 73 y 82, más o menos, 83, que es el replanteamiento, el padre Pérez pasa del integrante de la dirección nacional, y como era un tipo bien preparado y sabía de organización de masas, lo eligen, y hasta que muere, él es el jefe principal, pero la incorporación de él es un poco recién pasada, la operación Anorí, cuando ya había habido otro que sí cayó en combate, que fue Domingo Laín, y hubo otro español, fueron varios, y unas monjas, que se incorporaron directamente, y al final es muy importante esa incidencia de padres, y de monjas, que pervive en el ELN, hoy en día, y ha ayudado mucho a sostenerlos, porque tienen todo ese contacto con organizaciones europeas, de derechos humanos, y de, y de problemas sociales, y entonces presentan a los guerrilleros, es como, como víctimas, y también para hacer los contactos en la banca de Suiza para lavar dinero, con la famosa clave de buen viento. Muchas gracias, mi coronel. Miremos, ¿quién más? Tiene la mano levantada mi mayor Mendoza y mi general Leonardo Gómez, los veo aquí, mi coronel. Entonces, démosle la palabra a mi general Leonardo Gómez. Mi general, adelante, por favor. Mi coronel González, muy amable. Mi coronel Villamagri, nuevamente, felicitaciones por esta excelente exposición, y no solamente esta, sino todo lo que usted hace en la parte académica y todo, en las diferentes conferencias, y también un saludo a todos los que están conectados, a mi coronel Gonzalo Bautista, que hace tiempo no lo veía, y a mi coronel Rojas Bonilla. Unos pequeños aportes, solamente, ¿no? Hablaba, escuchábamos de la traición del presidente Alfonso López Miquelsen. Nosotros no podemos olvidar de que Alfonso López Miquelsen, en su juventud, fue un cofundador del ELN. El ELN nace de la mano de apoyo económico del MRL, cuando Alfonso López Miquelsen era el presidente del MRL. Entonces, podemos decir que fue un cofundador. Con respecto a la pregunta de mi coronel Luis Alfonso Carvajal, claro que él lo tuvo que vivir, ¿no? Como una persona de San Vicente de Chucurri tuvo que vivirlo. Lógicamente, el ELN nace con población especialmente de lo que fue San Vicente, San Gil, Socorro, y después se empieza a fortalecer con la Udeza, que era el movimiento estudiantil de la UIS y del tecnológico. Hay que tener en cuenta también que la jefe guerrillera que comandó la toma de Simacota el 4 de julio de 1964, ella estudió en el Socorro, la Mona Madiela. La Mona Madiela salió bachiller comercial en el colegio oficial Avelina Moreno del Socorro. Entonces, sencillamente quería tomar eso y más adelante ya muchos, ya después, cuando vemos también los, el matrimonio Maus, recordemos que la mano de los Maus fue cuando se llevó a cabo uno de los procesos fallidos o simulacros de procesos de paz allá en Alemania en Maguncia, ¿no? Muy amable, simplemente quería esos aportes. Gracias, mi coronel, mi general, perdón, muchas gracias. Le damos la palabra al señor identificado como GEMEC. Es mi mayor Mendoza, mi coronel. Ah, mi mayor Mendoza, adelante, mi mayor, por favor. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, coronel Pellamarín. Pues yo tengo las siguientes inquietudes con esas fechas. Realmente yo tuve un compañero que estaba en el patallón San Mateo y estuvo en Anorí. Él sufrió una emboscada, le metieron veintisiete tiros y un tiro de gracia en, en, a la altura de la nariz. Afortunadamente fue evacuado con vida. Hoy está vivo, vive en Estados Unidos. Era en ese tiempo era el subteniente Francisco Piñeros. Eh, también con respecto a la, a la parte de, en esa época todavía no era mayor Mario del Bastos de Herón. Él era subteniente. Porque lo cita usted como el mayor Mario del Bastos de Herón. En esa época él era subteniente. Con respecto a la, a la situación presidencial de traiciones de los presidentes, pues tenemos a la cabeza López Miquelsen. También tenemos otra, 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 otra insigne práctica, otro, otro, otro comunista como fue Belisario. Otro que permitió muchas cosas como fue eh, Gaviria. O uno que está, que le que puso, que, que se alió con el narcotráfico Samper y prácticamente acabó con con la institución militar. Después vino Pastrana que le entregó la medio país al azar. Y para rematar lo de lo de Juanpa. Le entregó el el no solamente el país, sino el congreso a la a estos bandidos. El con respecto a la operación Anorí. No sé si usted estuvo en esa época en comando general, una conferencia del general Andrade Anaya, en el cual él se vanagloriaba. De que él fue el que le tocó a cumplir la orden presidencial de López Miquelsen, de evacuar con helicóptero a los bandidos del M diecinueve para subirlos posteriormente un avión rumbo a Cuba. Lo dijo con una satisfacción impresionante que que cuando él salió, iba para el exterior siendo inspector general del comando general de las fuerzas militares. A mí me causó una una sensación muy negativa en esa en esa exposición del general. Fuera de eso, el general expuso que él tenía su finca en la Plata Huila. Y que allá la guerrilla no le hacía absolutamente nada. Posteriormente le asaltaron la finca y le mataron su mayordomo. Entonces, esas son inquietudes que uno ha vivido y que tiene conocimiento plena desde la época, porque la vivimos. Gracias, mi coronel. Gracias, mi mayor, por esas anécdotas que complementan la exposición. quiero agregar a otro detalle a los factores que estaba enunciando anteriormente sobre el terreno, la topografía, etcétera. Y es que parece que en la operación ayudó y mi coronel Villamarín me confirmará o corregirá que el ambiente social, cultural, aún hasta de los campesinos pobres y alejados y aislados de esa región, pues por su espíritu paisa, conservador, tradicionalista, religiosos, sentían como algo relativamente traído de los cabellos que estas personas que venían de Santander, los hermanos Castaño y sus guerrilleros, pues estaban ingüidos de la ideología, sí, del MRL, del liberalismo y bastante de comunismo. Entonces, ellos solo por ese hecho de que se consideraba todavía esas cartas pastorales que publicó Monseñor Willis en Santa Rosa de Osos, que es un municipio cercano a la región, para su diócesis, combatiendo hasta el liberalismo y el comunismo por lo ateo. Entonces, los campesinos eran reacios a la ideología del ELN y eso ayudó mucho a la operación. ¿Es correcto, mi coronel? Completamente correcto, es que inclusive en los análisis que ha hecho el ELN, hay varios, uno que tiene el profesor Carlos Medina Gallego, que llama ELN una historia contada a dos voces, y otra que es la historia del ELN que le escribe Milton Rodríguez, Milton Hernández, corrijo, que analizan eso y dicen que el gran problema del ELN fue que se equivocó, no en la zona, porque la zona como la vemos en el mapa y le hicimos el análisis, estratégicamente es fundamental para cualquier proceso subversivo en el nordeste antioqueño, el bajo cauca y el centro del país con extensión al Magdalena Medio y la serranía de San Lucas y hacia la costa, bueno, todo lo que analizamos ahora. Ellos dicen allí que el gran problema que tuvieron fue no haber preparado el área. ¿Qué significa preparar el área? Haber enviado primero unos emisarios que hubieran trabajado más la población y hubieran organizado las bases de apoyo como si después lo hicieron en la próxima conferencia que vamos a ver, que es la otra semana, que es la historia de la cuadrilla Carlos Alillo Buitrago, que es muy interesante conocer esa historia porque es así, pues le tocó combatirla personalmente y escribí el libro con base en toda la experiencia que hubo allá y esa es una de las razones por las cuales el ELN se fortificó en el suroriente de Antioquia, más no en ese momento en Anorí, que es que primero enviaron unos equipos de catequistas de la teología de la liberación a organizar el área y organizaron comités de trabajo, etcétera. Eso no lo hicieron en Anorí, sino que llegaron convencidos que el buen nombre, entre comillas, que ya han alcanzado en Santander y en el Bajo Cauca, ya les daba una patente de curso para entrar allá y eso es parte del estudio de los cursos que hace el ELN de organización política y de ideologías, le meten siempre el caso de Anorí y comienzan a estudiar por ahí. El gran error fue haberse metido allá y haber sacrificado a sus dos mejores cuadros, porque en esencia sí realmente Antonio y Manuel eran dos tipos muy preparados, el uno era abogado y el otro era funcionario bancario, sabían mucho, en cambio Fabio era el campesino, el guerrero. Entonces, esa parte la analizan muy bien y usted tiene toda la razón. Ellos no hicieron ese trabajo, no lograron convencer a los campesinos y más ese robo de esa vaca fue mortal para ellos allá, porque les echó todo el campesinado encima. Entonces, el factor psicosocial en la guerra irregular es fundamental que sea conocido por el ejército para valorarlo cuánto puede ser a su favor o cuánto puede ser desfavorable en todas las operaciones. Claro, el agua es al campesino, el que el agua es al pez como el campesino a la guerrilla. Correcto. Bueno, tenemos, ¿quién más ha levantado la mano? Mi general Gómez. Si me permite una, un puntico más. Sí, bien pueda. A ver, mi coronel González, usted hablaba, hablaba sobre Santa Rosa de Osos. Yo quiero comentarles algo que tuve conocimiento por allá en el año setenta y cuatro o setenta y cinco cuando estudiaba en Argentina. Precisamente todos conocemos realmente la influencia de la del ELN hacia la iglesia católica o la iglesia católica hacia el ELN con todo esto en la mano de la teología de la liberación. Y sabemos que muchos, no uno ni dos, muchos de los obispos que hay hoy en día, que vemos que son de tendencia izquierda, pues fue que hicieron camino desde esa época con la teología de la liberación. Entonces, quiero comentarles un caso que ocurrió en Chile, cuando Fidel Castro fue a Chile, en la época de, ¿cómo se llama? El comunista este que mataron de, el presidente. Allende. 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 No, ahora Allende. Precisamente cuando estaba Allende, les cuento que las personas que tuvieron a cargo todo el recibimiento, todo el manejo logístico, todo en Antofagasta, fue los sacerdotes y los emiradistas de Santa Rosa de Osos. Y asimismo, tuve en mis manos la Biblia latinoamericana que me la dieron allá en el ejército argentino y la traje aquí al comando del ejército en el sur, en el Uruguay, en Argentina, en Chile, en todo. Entonces se difundió la Biblia latinoamericana, toda una Biblia de izquierda totalmente editada allí en Santa Rosa de Osos, ¿sí? Entonces, esto, esto también como punto ya que mi coronel González hablabas, hablabas sobre Santa Rosa de Osos. Muy amables. Muchas gracias, mi general. Pues podemos complementar también un poquito sus ideas, que gran parte de el clero que estuvo en la reunión de Golconda, una localidad, una finca aquí en el en Cundinamarca, que se reunieron de muchos sacerdotes, estuvo inclusive participando como el señor Valencia Cano, que era llamado el Obispo Rojo de Buenaventura. También habían otros personajes como el sacerdote Ignacio Betancur, en el sur, del suroeste de Antioquia, que también tuvo unos movimientos socialistas en esa región, y muchos otros sacerdotes mencionados especialmente en un libro que se llama La Revolución de las Otanas, donde mencionan a cada uno personalmente, pero el más influyente fue Monseñor Builes, Miguel Ángel Builes, porque publicó 40 cartas pastorales muy extensas, hablando de muchos factores, especialmente contra el comunismo, la masonería. Bueno, él era un religioso muy bastante recalcitrante, y lógicamente combatía la reforma del concordato, en compañía con el monseñor José Manuel González, y no estoy mal, del del oriente antioqueño. Después fue obispo de Manizales, y posteriormente Popayán, y después fue, debió salir del del país por discordias con el gobierno nacional, y así sucesivamente. También el CELAM, o el CELAC, no sé exactamente cuál de las dos, que se reunieron aquí en Medellín, y había muchas congregaciones de religiosas, que apoyaban y ayudaban toda esa ideología, porque consideraban que la iglesia no debía estar exclusivamente en los asuntos del cielo, sino también en los asuntos sociales, y hasta políticos, y un poco revolucionarios. De tal manera que eso es otro factor bastante amplio, que después una persona que lo conozca bien no lo podrá ampliar. Muchas gracias, mi general. Vamos ahora, ¿quién más tiene la mano? Luis Humberto Pachón. Adelante, Luis Humberto. Buenas noches a todos. Antes llamaré muchas gracias por la información. Pues algo conocía de la historia de esa operación, pero los detalles, usted los dio hoy. Pues lo que yo me he dado cuenta es de que la clase dirigente política, que siempre, en mucha frecuencia, han estado protegiendo algunas corrientes de la guerrilla. últimos presentaños. Creo que más o menos uno puede comprender ahora. Yo quiero pedirles el favor a los presentes, es de que tengamos en cuenta las declaraciones que se escucharon ayer y hoy, frente a la petición que hizo la alcaldesa, a la policía militar, para hacer algunas rondas, patrullades, en la ciudad de Bogotá. Me imagino que por ahí en este fin de semana, va a salir. ¿Se le fue el sonido? Sí, correcto. ¿Me escuchan? Ah, sí, ya lo recupero. Intermitente. Estamos intermitentes. Pongamos cuidado a lo que puede decir la alcaldesa, este fin de semana posiblemente, frente a la petición que hacía para la policía militar de rondar la ciudad, porque supongo yo. Se le fue el sonido nuevamente, Luis Humberto. De pronto, mientras compone su sistema, que parece que se le está golpeando el micrófono por los ruidos de fondo, a ver, pediríamos la participación de Alex Banegas. Alex Banegas, correcto. Adelante, Alex. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches a los asistentes. Mi general, buenas noches. Mi coronel, una inquietud. ¿Qué papel jugó o no jugó el cura Camilo Torres dentro de este escenario, o teniendo en cuenta, pues, que fue una figura predominante en el EDN? Mire, es que Camilo Torres estudia en Europa y desde cuando él estaba estudiando, todos los comunistas que estaban formando guerrillas en Colombia pasaban por su apartamento en París, allá en Lovaina, donde él estaba. Eso lo confiesan los dirigentes del MOEC en una tesis que presentaron en la Universidad Nacional para, en la Universidad Javeriana Corrijo, para recibir el título de doctores en historia. Es esta en internet, usted la puede leer ahí. La historia del MOEC. Y todos los que integraban el MOEC pasaban por la casa de Camilo Torres en Europa. Y él era el contacto para que los gobiernos de la Cortina de Hierro le enviaran recursos a las guerrillas de Latinoamérica. Y los emisarios de la Embajada Cubana que estaban en Europa tenían contacto con él. O sea, esa historia barata que no han echado el cuento de que Camilo Torres llegó aquí a Colombia y se convirtió de un día para otro porque vio las diferencias sociales espacialmente cierta. Él llegó a la Universidad Nacional con agenda ya lista a desarrollarla. Y en ese tiempo el servicio de inteligencia que llamaba el charrizolano lo tenía en la mira y lo seguían muy de cerca y él sabía que lo estaban siguiendo. Por eso se fue para el monte. Y al irse para el monte se incorporó en el año 65, se incorporó al ELN después de la toma de Semacota y seis meses después o menos de seis meses después cayó en combate porque Fabio Vázquez lo quería tratar como un guerrillero igual a pesar de que la dirigencia urbana y la dirigencia de las mismas que estaban alrededor de Fabio, que había gente preparada como Medina Morón y otros que tenían buen nivel académico, le insistían que el padre Camilo era un tipo muy valioso para sacrificarlo en combate y a Camilo le decían que no se fuera a meter a combatir, pero él quería tener su fusil ganado en combate como todo guerrillero romántico. En el fondo Camilo era un tipo convencido de lo que estaba haciendo, estaba completamente convencido. Equivocado sí, claro, pero era convencido. Y luego de la muerte de él, pues mi general Valencia Tobar también aprovechó para ponerle mucho de novela a favor de él y le dieron una vuelta y terminó convirtiéndolo en un mito. Pero en realidad Camilo Torres era un hombre, era un cuadro político, como dicen los de leer en el valioso, que ayudó a construir toda esta doctrina que tenía contactos con sacerdotes de Maguncia, allá donde fue Pachito Santos a ayudar a hacer el bombo, que tenía contactos con sacerdotes españoles. Es más, los sacerdotes españoles que llegan a leer el ELN, es por medio de Camilo, porque Camilo se vinculó pronto allá al trabajo en las fábricas y en las secciones obreras y en los barrios pobres de Europa. Esa es parte de la historia que no quieren contar y siempre nos lo quieren presentar, como que es que llega a la Universidad Nacional de Capellán y se vuelve revolucionario. No, él ya era desde los años 59, 60, estaba metido en eso. Perdón, de pronto otra cotación ahí. Tuve la oportunidad de estar en San Vicente de Oficial de Inteligencia y pues son muchos los comentarios alrededor de la muerte del cura Camilo Torres. Pero lo particular es que hace poco salió un programa o el año pasado respecto a una actividad forense que estaban haciendo para identificar los restos en Bucaramanga sobre 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 la ubicación real. Pero da la casualidad que en Bucaramanga hay un libro donde se entrega, perdón, en San Vicente, donde supuestamente se entrega el sitio donde está realmente enterrado el cura Camilo Torres. Entonces queda uno con con esa con esa variable porque está supuestamente condicionado a esa entrega y en registros donde supuestamente está esa tumba y están los verdaderos restos. Pues lo que es oficial y que es conocido es que en la quinta brigada reposó durante mucho tiempo un documento en el que estaba el sitio exacto del entierro y el que lo ha llevado en un helicóptero fue el coronel Valerino Pinilla, que después lo ascendieron a generar honorario la Fuerza Aérea. Y él sabía o ellos sabían dónde estaba ese ese sitio y desde luego pues mi general Valencia Tobal que era el comandante de la quinta brigada en esa época era coronel también sabía. Y eso lo guardaron allá como un secreto de la quinta brigada, pero en el año noventa y ocho, noventa y nueve, cuando estaban en los diálogos de paz con Pastrana, que el LN secuestró lo de la los estos viajeros de Avianca, se hizo se hizo una 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 especie de acuerdo que para que nos liberaran también tenían que entregarles eso y todos esos movimientos oscuros que hay ahí. Y mi general Valencia Tobal pues que era muy dado a figurar comenzó a escribir en sus columnas y a revivir eso y ya mentele un poco de mística y que él se ha reunido con el hermano que ha venido de Europa. Lo cierto es que la familia de Camilo Torres parece que sí recibió los restos y que los restos los trasladaron para un mausoleo aquí en Bogotá. Esa parece que es la versión más más cierta y que el compromiso de entregárselos era que no lo convirtieran en un santuario para que llegaran allá a rezarle y lo convirtieran como otro Efraín González. Esa es la historia que finalmente quedó escrita y que mi general Bedoya me la contó personalmente cuando estaba en campaña por ahí en el año 2002. De resto no no hay nada más oficial sino especulaciones. Muchas gracias mi coronel. Muy amable. Miremos a ver si hay otra persona que tenga la mano levantada. Sí, pues ya creo que ya está mi coronel Pachón y está también mi coronel Carvajal nuevamente mi coronel. Ah, entonces mi general Pachón adelante por favor. Muchas gracias por ese grado honorífico. Estaba comentando yo de que pues siempre la historia pues se ha conocido que algunas autoridades políticos administrativas pues han estado al lado de la parte contraria de lo que debe ser un gobierno eh gobernar con el fin de de que la comunidad pues obtenga algunos beneficios de carácter general la paz la integridad la salubridad y el pan diario y finalizaba yo diciendo de que pues habría que ponerle cuidado a la reacción de nuestra alcaldesa aquí en la capital ante el pedido que hizo de la policía militar porque si no lo hacen pronto pues cualquier disculpa va a sacar ella de que pidió pero que no la atendieron y entonces siempre la fuerza pública llevará como se dice vulgarmente del multo porque si ella no lidera la actividad de policía ni reconoce el servicio que ha venido prestando la policía a la ciudad pues eso es mejor recibir una patada en las rodillas por parte de un mandatario que difícil debe ser lidiar con una alcaldesa como la que tenemos en este momento entonces yo creo que puede ser una oportunidad para los que manejamos algunas redes sociales estar más hacer algunos comentarios porque no podemos plegarnos a lo que a lo que ella pretenda hacer y criticar a diestra y siniestra como si tuviera conocimiento de todo ese es mi aporte muchas gracias muchas gracias por su contribución la tendremos en cuenta para terminar porque ya completamos el tiempo por último nueva intervención de mi coronel luís afonso adelante el coronel gracias señor coronel iván gonzález señor coronel villamarín qué análisis a futuro le da usted a estas acciones criminales del el n contra el producto cañón limón coveñas hace cuatro días acaban de hacer un atentado pero de graves consecuencias tanto en el medio ambiente como económica gracias muchísimas gracias mi coronel es que si usted mira desde que comenzó el paro el gobierno de dunque estos vándalos armados y desarmados no han hecho sino exigir siempre lo mismo que se cumple el acuerdo con las far que se negocie con el el n y que les entreguen el país en otras palabras el secuestro del coronel en arauca que es coordinado entre disidencias de las far y el n tiene un solo objetivo negocien negocien y hay que negociar con el el n y el presidente duque si no hubiera sido por lo que le pasa en el paro estaba desesperado por iniciar negociaciones con el el n y este caballero que ahora está de candidato por por teú el tal ceballos pasaba saliva por darse publicidad como como negociador y se sentía ya otro un vuelto de la calle con el el n afortunadamente para el país de todo eso malo que tuvo el paro impidió esa negociación pero el el n no descarta la posibilidad de dejar amarrado a este gobierno o al otro gobierno iniciando una conversación con este y y esa es una forma de presionar la de los atentados la de decir que están cumpliendo con el acuerdo humanitario todo eso que han hecho en cuba que nos costa como han jugado con los terroristas allá y se han burlado del país y del mundo entonces el fondo siempre es buscar la negociación pero no para deponer las armas sino para continuar en su plan estratégico vuelo de águila como lo llaman ellos muchas gracias mi coronel en vista de que ha culminado el tiempo entonces mi coronel tome usted la palabra para hacer la conclusión y la despedida pues mi coronel gonzález muy amable usted ha hecho una gran moderación hoy y a todas las personas que nos acompañan esta noche tanto en la sala zoom como en facebook que tenemos una buena cantidad de visitantes agradecerles por la disciplina que tuvieron por este tema tan trascendental como es el el hecho de que se hizo una operación que fue una victoria militar irrefutable pero una terrible derrota política para colombia algo similar guardar las proporciones con lo que le pasó a eeuu en afganistán ganó la guerra militar y la perdió en la mesa de negociaciones eso es lo mismo que ocurrió en cuba el ejército iba llevando la ventaja a las fuerzas militares llevaban todas y llevó a juan manuel santos por buscar su premio nobel de paz y cambió la dinámica y la la correlación de fuerzas el el n tiene unos documentos muy interesantes que se los recomiendo buscarlos están algunos en mis libros otros se consiguen en internet con disciplina es cómo debemos negociar y lo hablan muy claro hay que negociar desde el punto de vista de la continentalidad continentalidad es que ellos están luchando es porque todo el continente sea comunista así de que si están negociando en colombia es apenas una parte de segundo nuestra negociación el diálogo es una forma de ganar ventajas mientras avanzamos hacia objetivos superiores tercero la guerra en colombia es del pueblo armado contra el estado porque mientras las farc decían nosotros como guerrillas somos el estímulo a la subversión es decir nosotros como guerrilla empujamos al pueblo que se rebote el el n plantea otra cosa el n plantea somos el pueblo en armas entonces no nos pueden decir que negociemos las armas porque es que las armas no son de nosotros son del pueblo negocien con el pueblo y cuál es el pueblo que ellos van por lo que son sus organizaciones de fachada que conocemos que tienen muchísimas y en esas y que están metidos todos los oscuritas de la teología de la liberación fueron más visibles en el 70 y el 80 pero como algunos les dieron materiales entonces lo han mantenido de otra manera y son los abanderados de la paz son los que reclaman que alfonso cano era un pobre viejecito sin madrita que comer y son los que reclaman que la protesta en el valle del cauca y el resto del país es una protesta social valiosa esos son los que integran la red del el n y tienen hasta en el vaticano tentáculos porque el el n es una estructura muy grande es una organización como ellos nos llaman la o y le ponen el punto la organización entonces hay que entender los cuales yo que entran a la mesa de conversaciones y dicen que necesitamos que haya la participación popular porque todo en ello es popular poder popular armamento popular sanidad popular política popular y ese concepto lo manejan de que hay que vivir dentro de la masa y son parte de entonces cuando el estado llega y les dice allá les dice es que tenemos que entregar hablarlo de la entrega de las armas o dejación de las armas el término que le inventen un momentico es que nosotros no podemos entregarlas porque es que no son nuestras son del pueblo y si lo hacemos estamos traicionando el pueblo miren la figura complejísimo pues hay más y una sola forma de aflojarlas ya saben cuál es es seguirles dando porque no van a ceder de otra manera y tienen dentro de las universidades unos combos como llaman ellos revolucionarios muy fuertes en las universidades públicas y en algunas privadas que manejan la línea como dicen ellos tirando línea de difundir la vinculación de las masas al proceso revolucionario que es mucho más complejo que el de las FARC tienen su sistema de operar distinto no les gusta las grandes masas militares con el término de ellos de utilizar movimientos masivos sino siempre actividad pequeña el acto terrorista porque para ellos el terrorismo se llama sabotaje y ese sabotaje tiene que afectar los recursos de quienes tienen el poder y eso pues no lo han entendido todos los grandes negociadores que han mandado y que llegan a hablarles allá de la reforma rural y no sé qué cosa y que con las FARC ellos insisten en lo mismo insisten en su teoría y la manejan muy bien el plan se llama vuelo de aguas esos temas los vamos a profundizar la otra semana que veamos la historia de la cuadrilla calórico y trago que la creó el sacerdote bernardo lópez arroyave como les digo en el oriente de antioquia y que tiene un proceso muy interesante que le puso la vida cuadritos a la cuarta brigada en el año 2000 y 2001 porque no la creían y llegaron a tener compañías con grados de oficiales y suboficiales y controlaban desde el volante o más abajo en la autopista medellín bogotá hasta la misma ciudad de medellín el frente noroccidental de guerra y el frente nororiental de guerra del ln son muy fuertes y han estado estructurados con familias eso tenemos que estudiarlo y verlo en la próxima conversación finalmente agradecerles a todos ustedes la presencia invitarlos mañana que tenemos una conferencia maravillosa viene un capitán de carabineros de chile que está es haciendo un estudio por medio de una bueno le pedimos el favor si ya ya no se re por medio de una ong chilena que le está haciendo un seguimiento interesante a la constituyente y porque no todos ustedes han asistido las charlas que hemos dado a la constituyente pero es que miren señores no nos engañemos colombia va camino a una constituyente y nosotros que integramos la reserva no podemos ser ajenos ni seguir pensando en la candidatura de mi soldado y mi sargento y enfrascarnos en eso cuando nos van a hacer una constituyente en la que nos van a reformar el país y tienen un poder grandísimo que es la juventud que van a elegir ahora en en noviembre entonces a duque lo más seguro es que le hagan una despedida de esas dolorosas porque casi lo tumban ahora en mayo creo que ustedes comparten la idea que estuvo esto a centímetros de caerse y no lo lograron por la pandemia y porque mi dios es de caballería como decía mi general correa pero que viene una constituyente viene para colombia que hay unos procedimientos como nos lo explicó aquí el doctor el doctor valejo me diga el viernes pasado son ciertos pero después de que haya una masa que lo exija y lo hagan esto puede cambiar y esa constituyente nos puede voltear entonces como reserva debemos de dejar de mirar aquí al centímetro y mirar más en profundo es que vamos a preparar a quienes vamos a preparar y que tenemos listo para llegar allá a pelear porque constituyente va a ver porque va a ver y si no le ponemos cuidado nos meten una constitución igual a la de venezuela y sigue avanzando esto y nosotros pensando que alguien tendrá que hacer algo pero ninguno hace nada así de que invitados a asistir mañana invitados a que reflexionemos en estos temas a que tanta unidad que se habla en la reserva la completamos en hechos en hechos no en palabras porque todavía estamos a tiempo y que sigamos viniendo a eso y el día sábado tenemos otra invitación buenísima que va a venir el doctor andrés susurga capitán de reserva de la armada y nos va a explicar aquí toda la descomposición que tiene la justicia y cómo sería una forma de una manera de reformar la justicia que no han podido no ha podido nadie tal vez ustedes leyeron el escrito que enviamos ayer de que las universidades se han quedado cortas en el país estamos cortos en muchas cosas entonces pues todas estas reflexiones nos ayudan a poner a pensar a las reservas en algo distinto al refrigerio de los soldados y la ley cuarta del 92 que de ahí nos salimos y resulta que nos van a negociar de otra manera y no nos hemos dado cuenta como le pasó al general mora en cuba que llegó allá pensando que simplemente por ser general podía imponerse y los tipos le jugaron unas cartas para que no estaba preparado ni él ni los delegados de santos y finalmente los resultados los estamos viendo ahora y si nos hacen una constituyente sí que sería fatal entonces no es cuestión de ser letalistas ni ser negativos sino de mirar las cosas con perspectiva y analizar y finalmente pues el agradecimiento a café don manolo de la familia carrascar que nos permite este espacio y decirles a ustedes que su fundación excelencia liderazgo transformación sigue invitándonos a que hagamos país no paramos un solo día del mes a sábado todos los meses y todas las semanas del año porque estamos convencidos que a colombia hay que cambiarla con hechos y no simplemente con reunirnos a hablar de lo que pudo haber sido y no fue que dios nos bendiga a todos una feliz noche para todos muchas gracias mi coronel igualmente para todos por su fidelidad y participación esperamos seguirnos viendo en este por una feliz noche gracias y buena noche muchas gracias una feliz noche desde valledupar se les aprecia desde valledupar les mando un abrazo con afecto muchas gracias señora goza muy amable muchas gracias para todos muchas gracias para todos felices no no hemos podido volver a consumir las achiras ¿y eso por qué mi coronel? ¿prescripción médica o o dificultad de traerla? no toca el reservado de la vega cundinamarca ah bueno es bueno apoyar la región mi coronel si hombre muy bien a propósito excelente conferencia muchas gracias gracias Luis Alberto por la conferencia no muy amable mi coronel es que lo que pasa es que mi general Gustavo Vallejo fue realmente un un patriarca nuestro que como todo lo nuestro nunca lo supimos valorar nunca supimos valorar a mi general Gustavo pero una persona que que dio un ejemplo y eso es es increíble aquí viene a veces un señor que es profesor en la universidad de Monterrey y cuando el tipo leyó ese libro se lo puso para todos los que estaban haciendo curso de doctorado en el año 2012 allá en Monterrey del país que fueran a que le hicieran trabajos exclusivamente sobre ese libro y creo que él se entrevistó con mi general Gustavo porque le parecía y el tipo me decía me decía oiga coronel pero es que es imposible que las fuerzas militares de Colombia no hayan puesto esta operación al nivel de las grandes operaciones de la historia de la humanidad si es que tiene todas las características pero como decían los ingenieros militares así somos mi coronel bueno Luis Alfonso bien hombre muchas gracias mi coronel Rojas Bonilla buenas noches desde Barranquilla es una galería nacional desde Barranquilla Colombia mi coronel oiga Miguel perdón quien fue el que dijo desde Valledupar quien fue el que dijo aquí así en Zarregocés creo sí así sí señor aquí estoy aquí estoy con mucho cariño y mucho afecto hacia ustedes coroneles señores del ejército colombiano del cual me aprecio ser orgulloso de ese ejército que tenemos nosotros ustedes son una fuerza que queremos que admiramos que respetamos y valoramos este país no puede ceder y ustedes son el muro de contención ustedes son no pueden dejar de ser lo que han sido ustedes no pueden ceder no podemos ceder nosotros los civiles atendemos y acatamos lo que ustedes por delante nos digan aquí no hay mucho en que confiar pero nuestro ejército ustedes que lo encarnan que lo representan que tienen la experiencia que tienen el don de haber luchado por esta patria muchos años tienen que seguir en el frente de batalla a mí me agrada haber llegado esta noche a esta conferencia por accidente pero estoy contento de haberlos escuchado que se hace eso y no no